La declaración institucional sobre el ERE de FGV, pedir que se sustituya la palabra locales de la Marina Baisa y Marina Alta por localidades. Ah, perdón, y una cuestión más que va a plantear mi compañero. En ese punto que defendí yo, hubo un intercambio de palabras entre la señora alcaldesa y el portavoz, junto al Grupo Socialista, señor Marín, y no con mi compañero Miguel Ángel Pavón. Aparece una contestación en la que se dirige al señor Pavón. El señor Pavón no intervino en ese punto, intervino el señor Marín. Exacto. Sí. Vale, se procede a las correcciones. Se aprueba el acta teniendo en cuenta las correcciones planteadas. Punto 1, 2, 1. Modificación puntual número 32. Corrección de la alineación de la rotonda del vial de borde del margen oriental del Barranco de las Ovejas del Plan General Municipal de Ordenación. Aprobación definitiva. Intervenciones. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nos encontramos ante una modificación que va a permitir la construcción de una rotonda que posibilite la construcción de dos puentes que comuniquen las dos zonas industriales situadas a ambos márgenes del Barranco de las Ovejas. Entendemos que no hay un incremento del aprovechamiento lucrativo, sino más bien todo lo contrario, con lo cual apoyamos esta modificación. ¿Alguna intervención más? Sí, muy brevemente, para explicar nuestro sentido negativo. Es por una cuestión de principios. Un proyecto de reparcelación no debe suponer la modificación del planamiento. Más bien, el proyecto de reparcelación debería adaptarse a lo que se establece en el planamiento general. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Continuamos. Punto 1, 2, 2. Modificación puntual número 3 del plan especial del casco antiguo. Sometimiento a exposición pública. Intervenciones. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, los objetivos de esta modificación son la ampliación de la plaza del arquitecto Miguel López y, además, entendemos que se corrige el tráfico rodado para que permita el acceso a unas edificaciones que están previstas en esta plaza y el acceso al aparcamiento subterráneo. Y, así como algunas acciones más, algunas de ellas que dentro del entorno de la concatedral, conforme al plan director de San Nicolás, que fue redactado a instancias del Ministerio de Cultura. Yo creo que está bastante detallado y, en general, yo creo que todas estas peticiones son, en su mayoría, positivas. Pues vamos a apoyar esa modificación. Intervenciones. Sí, gracias. Bien, nosotros en la Comisión de Urbanismo pedimos la retirada de este punto porque consideramos que es una modificación muy relevante del plan especial del casco antiguo. De hecho, se modifica la propia memoria del plan, hasta 11 artículos de sus ordenanzas y 24 fichas de manzanas que forman parte de las ordenanzas gráficas. Nosotros, desde nuestra concepción de que el urbanismo de la ciudad tiene que dar cabida desde el origen a la participación ciudadana, consideramos que, antes de que se sometiera este plan, esta modificación del PECA, del plan especial del casco antiguo, a información pública, debería haberse consultado con los colectivos interesados de la ciudad en este plan especial, que, por un lado, son los del propio casco antiguo. Nos consta que hay alguna asociación de vecinos del casco antiguo disconforme con algunas de las propuestas que se introducen en este plan especial y, por supuesto, de toda la ciudad, porque el casco antiguo nos pertenece a todos los alicantinos y alicantinas. Creemos que es una modificación relevante y que, por una cuestión de procedimiento, previamente se debería haber hecho esa consulta ciudadana, utilizando también los órganos de participación que tiene este ayuntamiento, que supongo que deben servir para algo. En concreto, la Asamblea de Distrito 1 podría ser un foro adecuado para explicar esta modificación a quien quiera acudir a esa Asamblea para recoger sugerencias, aportaciones, etc. De todo esto, lamentablemente, se prescinde. Y volvemos a ver, de nuevo, esa falta de participación ciudadana en la definición del urbanismo local, que ustedes se empeñan en limitar a los periodos obligatorios de información pública que marca la legislación. Aparte de esto, nosotros estamos en desacuerdo con varias de las cuestiones que se plantean en esta modificación. Por una parte, esta modificación responde a que el plan se adapte al nuevo proyecto de la Medina. Esto ya ocurrió anteriormente. Se modificó el plan para adaptarlo al proyecto de la Medina. El proyecto de la Medina se ha modificado a nuestro modo de ver a peor. Por ejemplo, se reduce el número de viviendas de promoción pública en la Medina de 65 a 37. Y, bueno, ahora es muy patente, debido a ese desalojo de ese bloque de nuevo al colecha, la falta de viviendas del patronato municipal en nuestra ciudad para garantizar el derecho a una vivienda digna. Esa reducción no nos parece adecuada. También hay cuestiones referidas a las alineaciones históricas del callejero que no se terminan de respetar. Y, bueno, a una masa edificatoria que también ha suscitado, en lo que es el proyecto de la Medina, críticas, por parte de algunos vecinos del casco antiguo. Por otra parte, también, esta modificación permite, por ejemplo, que haya ambientaciones musicales en locales que hasta ahora no podían disponer de ella. Y lo digo por todo lo que puede conllevar de aumento de contaminación acústica en una zona que está bastante saturada de locales de ocio. Y también el tema de permitir usos terciarios privados en dotaciones socioculturales que hasta ahora estaban prohibidos o muy limitados. Y que, bueno, pues entendemos que podrían ir en perjuicio de los intereses públicos. ¿Más intervenciones? Gracias, señora presidenta. Bien, pues el Grupo Socialista se va a abstener en este punto, como ya anunció en la Comisión de Urbanismo, y se va a abstener porque esta modificación puntual número 3 del Plan Especial del Casco Antiguo se basa prácticamente en la modificación de un proyecto, de un proyecto como es la Medina. Un proyecto que lleva más de una década en el aire y que consideramos que, bueno, pues debido al momento socioeconómico y a la falta, a lo mejor, de participación ciudadana en la modificación de este proyecto en concreto, pues deberían de abrirse otro periodo o de alguna forma una participación ciudadana mucho más amplia de la que he tenido hasta el momento. Por lo tanto, vamos a presentar alegaciones, como se abre el periodo de sometimiento de exposición pública, presentaremos alegaciones y esperemos que se tengan en cuenta y que junto con la participación ciudadana que esperemos que se produzca también, pues el proyecto pueda ser modificado para mejor. Gracias. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto 1, 2, 3. Ordenanza municipal del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas e ambientales. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva. ¿Intervenciones? Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo creo que tras la exposición pública y las alegaciones que se han contestado, entendemos que ha quedado un procedimiento bastante sensato. Además, desde un próximo recorrido ya hicimos una pregunta en este tema porque nos preocupaba y algunas de las continuaciones que hemos hecho se tuvieron en cuenta en esta redacción. Y además, yo quizá destacaría un aspecto que nosotros pedimos también en su momento y era la obvia no necesidad de entregar documentación que ya obraba en poder de la Administración. Eso se ha contemplado. Así que entendemos que las mejoras y modificaciones son en su mayoría positivas. Por eso la vamos a apoyar. ¿Más intervenciones? ¿Queda aprobada? Perdón, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Propuestas de expedientes. Punto 131. Cambio de representantes del Grupo Municipal Popular en organismos, entidades y consejos municipales. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Perdón. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, nos ha sorprendido ver que el Consejo de Sostenibilidad de Alicante, que antes estaba presidido por la señora Sánchez Aplana, pues ahora pasa a estar presidido por el señor Ardiz. No tenemos nada en contra del señor Ardiz, que quede claro. Y vemos que el señor Barcala, que es el concejal que tiene las competencias asignadas de medio ambiente, ni tan siquiera figura en el Consejo. Nosotros entendemos que este Consejo debería estar presidido por el concejal de medio ambiente, sea quien sea. Y, bueno, si se mantiene esta propuesta, lamentablemente votaremos en contra. No, es un error, es un error, porque quien lo tiene que presidir es el concejal de medio ambiente, efectivamente. Se puede proceder a su corrección. Ha sido un error. Señor Barcala, si no es por Izquierda Unida, no preside usted el Consejo de Sostenibilidad. Sí, no, ha sido un error al proceder a hacer los nombramientos. Se modifica. Se aprueba con esa modificación. Punto 132. Aprobación de la cuenta general del ejercicio presupuestario 2011. Intervenciones. Bueno, yo creo que aquí hay algunas cosas que nos llamarían o nos deberían llamar muchísimo la atención. En primer lugar, cuando el resto de ayuntamientos están aprobando todos el presupuesto del año que viene, nosotros, a final del 2012, aprobamos la cuenta general del año anterior. Yo creo que hay algo que falla en la digligencia a la hora de realizar los procesos. Yo no sé si eso es culpa de los técnicos o de los políticos o de ambos de los protocolos. El caso es que creo que en los tiempos que corren, cuando se hablan de centros de mando, de tomar decisiones en el mismo segundo, en el momento en que se va a hacer la información, aquí vamos un año por detrás. Vamos un año por detrás. Obviamente, yo voy a votar a favor de esta cuenta general, porque para mí este es un documento técnico que confío totalmente en los técnicos y que refleja el estado real de las cuentas de 2011. Tarde, pero entiendo que lo reflejará bien. Ojalá tuviera que votar en contra porque pensara que las cuentas están mal y no reflejan la realidad de nuestro ayuntamiento, pero, por desgracia, estos números son los que son y negarlos, pues de alguna forma no ayudará a dar una solución. A mí sí que me gustaría destacar una serie de aspectos. En cuanto a los ingresos, pues bueno, el IBI tiene un pendiente de cobro en 2011 muy elevado. Estamos hablando de 7 millones y medio de euros, cercano al 10% de los derechos reconocidos netos. Sin embargo, pues a pesar de todo esto, de esta falta de cobro, pues desde el Partido Popular no se aceptaba una enmienda de Unión Proceso y Democracia que facilitaba el pago del IBI de los ciudadanos fraccionándolo. El total de gastos de personal supone actualmente un 42% del gasto corriente, que es bastante elevado. Si además comparamos ese gasto de personal con los ingresos corrientes, pues podemos decir que de cada 100 euros, 40 son para pagar el personal. Si además lo comparamos con los ingresos por impuestos, el 80% de lo que ingresamos por impuestos es para pagar al personal. Con lo cual, básicamente, nos queda muy poco margen para poder financiar otras partidas del presupuesto. Y ustedes siguen intentando hinchar esas partidas de personal, pero bueno, y siguen cargando más a los ciudadanos. En cuanto a remanente de tesorería, pues nos encontramos con un remanente de tesorería negativo de 8,5 millones de euros. La cuenta de pérdidas y ganancias es un desahorro de una gran cantidad enorme. Al final, una de las cuentas que nos puede llamar la atención es que cada ciudadano y ciudadana de Alicante, gracias a la gestión del Partido Popular, debe 761 euros. Cada ciudadano de Alicante debe 761 euros. Enhorabuena por la gestión impecable económica que está haciendo el Partido Popular en Alicante. Además, no tenemos liquidez para hacer frente a las deudas inmediatas y la forma de pagarlas es guardándolas en un cajón y ocultando las deudas que tenemos con muchísimos ciudadanos, muchísimas empresas alicantinas. Además, el esfuerzo inversor que podía potenciar un poco la actividad en Alicante es mínimo. Solamente estamos hablando de un 9%, solo un 9%. Así, con esa pequeña cantidad es muy difícil generar actividad en Alicante. A fin de cuentas, lo que están haciendo ustedes es una gestión muy cómoda, gasto corriente, sin inversión y solamente gastamos todo lo que ingresamos por impuestos en contratas, en personal y en servicios externalizados. Eso es lo que hacemos. No generamos riqueza, solamente cobramos impuestos y pagamos nuestros gastos básicos. Así que, a fin de cuentas, la verdad que el 2011 ya refleja un endeudamiento notable, muy elevado y acompañado de unas pérdidas de 33 millones de euros. La elevada cifra de algunas partidas, como la de personal, nos impide tener márgenes para hacer proyectos sostenibles para la ciudad. Nos queda muy poco margen para generar riqueza y acabar con el paro en nuestra ciudad. A fin de cuentas, yo creo que una cosa, insisto en lo que he dicho antes, es decir, no puede ser, y tendrán que hacérselo mirar ustedes, que no puede ser que en diciembre del 2012 no hayamos visto ni siquiera olido el presupuesto de 2013 y estemos aprobando el final del informe económico del 2011. Algo tendrán que hacérselo mirar. Insisto, no me gustaría que las cuentas fueran otras. Voy a aprobar porque confío que los técnicos han reflejado la realidad que tenemos, desgraciadamente, en las cuentas del Ayuntamiento de Alicante. Intervenciones. Bien, de nuevo los números de las cuentas municipales en color rojo, pero rojo intenso, rojo de alerta. Un desahorro que figura en la cuenta general de 2011, desahorro, que significa déficit, de nada más y nada menos que casi 34, 34 millones de euros. Ese es el resultado de las cuentas de 2011. Evidentemente estamos ante un importante, importantísimo desequilibrio presupuestario. ¿Y por qué razón ocurre esto, no? Por un lado, evidentemente caen los ingresos, pero es que, claro, los sobrecostes de las grandes contratas municipales que están arruinando las arcas municipales todavía se manifiestan más crudamente en las cuentas de 2011. Por ejemplo, la contrata dorada o de oro, como la quieran calificar, en manos todavía de Inusa y el señor Ortiz, la de limpieza viaria y recogida de residuos. En 2011, esto consta en la documentación, costó 42 millones, frente a los 32 presupuestados. Nada más y nada menos que 10 millones de euros de desfase. Para nosotros esto es absolutamente inaceptable. O, por ejemplo, el dinero que se va en concepto de subvención a Masatusa por el servicio de transporte público, un transporte más deficiente cada vez y además más caro, porque ayer se publicó en el diario oficial una nueva subida de las tarifas del TAM y ahí se han ido, pues nada más y nada menos que casi 12 millones de euros. Bueno, parece que al ayuntamiento le sobra el dinero. Nosotros entendemos que todo esto no pasaría si se rescataran estas contratas de manos privadas para gestionar de forma directa esos servicios, ahorrarnos el pago del IVA, el beneficio empresarial. Ya les dije en el último pleno que esto lo están haciendo ayuntamientos de su mismo color político y esto permitiría reducir notablemente un déficit que tras el préstamo para pagar a proveedores derivado del plan de ajuste que han aprobado, ese préstamo está ligado a proveedores que en su mayor parte vuelven a ser estos grandes contratistas y ese dinero de ese préstamo al final se ha convertido en deuda financiera, evidentemente, no desaparece el dinero, se transforma evidentemente esa deuda y resulta que ahora en 2013 ustedes prevén que esa deuda va a ser de 173 millones, la deuda financiera, tan solo 14 millones por debajo del tope legal del 75% que marca el Estado, el 75% de los ingresos corrientes. Esto nos da una cantidad de 520 euros por alicantino y alicantina de deuda con los bancos. Esa es su envenenada aportación económica a la ciudad y un buen indicador, lamentable indicador, de la nefasta gestión económica que han desarrollado. A esa cifra habría que sumar los 27 millones de euros que figuran en el último informe que conocemos de morosidad municipal. Eso también es deuda. Y sumados dan la cifra mágica que nosotros ya anticipamos en plenos anteriores de 200 millones de euros. 200 millones de euros. 600 euros por alicantino. Corrijan su política económica. Y, por favor, coincido con mi compañero Fernando Llopis en que presenten de una vez el presupuesto de 2013 que nos hemos enterado de él en parte por el plan económico-financiero que ustedes traen a urgencia en este pleno. Intervenciones. Sí, gracias, señora presidenta. Nuestro grupo va a votar negativamente la cuenta general que se presenta a este pleno como lo hicimos en la Comisión Especial de Cuentas fundamentalmente por tres o cuatro motivos o razones. Se ha presentado fuera de plazo que esto sería un mal menor si las cosas fuesen, si el contenido fuese de otra forma pero de todas formas estamos ya habituados en los temas de dinero, señor Seba, que se presenten pasado plazo, urgencia, superurgencia y, en fin, las características con las que habitualmente se presentan. Por otra parte, no cumplen tampoco las previsiones presupuestarias habiéndose introducido a lo largo del ejercicio presupuestario modificaciones que alteran sustancial y acomodaticiamente las previsiones presupuestarias. Se ha hablado aquí, no voy a insistir en ello, en los resultados que estas alteraciones y la mala planificación inciden sobre el tema de personal, la deuda rayando los límites legales y las mínimas inversiones que, naturalmente, como consecuencia de lo anterior son mínimas. Insistiremos en este tema en el punto siguiente también del plan especial que presentan. Estas modificaciones han generado desfases económicos sustanciales alrededor, en el presupuesto de 2011, alrededor de 40, 35 o 40 millones que ustedes llaman desahorro, que no es más que déficit, como ya se ha indicado, y que, en definitiva, no es más que la expresión del parajuste económico con respecto a las cuentas a las que estamos prácticamente habituados, desgraciadamente. Bueno, estos defectos, estos déficit de la cuenta de 2012 han generado, como veremos a continuación en otro punto, la elaboración del plan económico financiero 2012-2014, que viene también a este pleno después de una velocísima carrera de paso por la Junta de Gobierno, sin pasar por la Comisión de Hacienda, y de forma acelerada y urgente, como conocemos y que luego comentaremos. Por todo ello, vamos a votar no, no desde el punto de vista técnico, que, naturalmente, no se duda, sino desde el punto de vista de gestión política, que, una vez más, en este tema, pues deja mucho que desear. Muchas gracias. Intervenciones. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Continuamos. Asunto de urgencia y previa declaración de esta. Punto 141. Plan económico financiero del Ayuntamiento de Alicante 2012-2014. Aprobación provisional. Pasamos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto. Intervenciones. Como ya vengo diciendo últimamente, un pleno del Ayuntamiento de Alicante sin asunto de urgencia de Hacienda es como Alicante sin el Castillo de Santa Bárbara. Y lo voy a repetir todas y cada una de las veces que sigamos llevando de esta forma. Creo que un documento de esta envergadura no se puede llevar de urgencia. El documento que ustedes presentan aquí hoy no se puede llevar de urgencia. El día antes y ya está. Es decir, da la sensación incluso por la falta de debate al que ustedes han hecho referencia en el punto anterior para que ustedes crean, han caído ya en la autocomplacencia. Creen que lo hacen todo bien y rápido como torrente el amor pero creo que al final no es así. No es así. Ustedes y de alguna forma podíamos ver algunas frases, decía el del Titanic, el capitán de Titanic que ese barco era imposible que se hundiera o yo quiero recordar una frase que hizo el concejal de Hacienda en este pleno y decía algo así como ustedes los de la oposición decían que el plan no se aprobaría por el ministerio y si lo autorizó ustedes decían quien no era realista el plan y ahora es una realidad. Pues desgraciadamente no es una realidad. Es una triste mentira. No funciona. No funciona. De alguna forma si nosotros empezamos a ver alguna de esta información los ingresos respecto a los que se preveían en su optimismo han caído cerca de un 9%. Usted estimó que iba a narrar 12 millones de euros y nos hemos pasado 6. 6 millones de euros más. Creo que es un error bastante de previsión y el mayor error es seguir en la equivocación. Uno se puede equivocar pero el mayor error que no se debe permitir es equivocarse dos veces en lo mismo. Yo creo que de alguna forma el plan de saneamiento no se está cumpliendo no se está cumpliendo imagino que ustedes van a plantear un plan que vuelve a ser un plan irreal y al final son las mismas medidas que han fracasado. No se puede insistir en el fracaso. Si uno fracasa lo primero que tiene que hacer es reconocer el fracaso y establecer estrategias que te permitan sortear el fracaso. Yo creo que al final ustedes, insisto, ya no viven en la realidad del día de hoy. Yo no sé si esperaban que se acabara el mundo hoy y daba igual hacer alguna planificación para el año que viene. Yo estoy seguro que el mundo no se va a acabar hoy aunque ustedes estén haciendo esfuerzos ímpodos para conseguirlo. Creo que no es así. Creo que hay que empezar a trabajar y empezar a hacer los números reales. Hacer estimaciones reales. Hacer las cuentas reales. Darse cuenta de la realidad. Ustedes han perdido ya la noción de la realidad. No saben dónde vivimos. Tenemos unos, parece Hitler en su búnker contando divisiones que ya no existen. Están esperando que alguien nos rescate. No. Salgamos nosotros de esta crisis, los alicantinos. Pero hagámoslo con los números bien hechos. Intervenciones. Sí. Bien. Este plan viene hoy a este pleno porque, bueno, hay otro indicador de las cuentas de 2011 pues también bastante indicativo de sumar a la gestión económica que es el déficit que resulta bastante abultado también de la liquidación del ejercicio 2011 que casi alcanza la cifra de 25 millones de euros. Están obligados a presentar un plan que, bueno, pues, increíblemente el señor Seba vuelve a traer a urgencia como otros planes, como el plan de ajuste a este pleno. Es decir, planes muy importantes desde el punto de vista económico porque van a definir en dónde nos vamos a mover en los próximos años. Este plan va a estar vigente hasta 2014, casi, bueno, hasta el final de la actual legislatura y ustedes lo traen por urgencia y sin comisión de Hacienda previa. Yo le propuse al señor Seba convoquen un pleno extraordinario la semana que viene y, bueno, vemos este tema más en profundidad y lo podremos estudiar además más detenidamente desde la oposición. Bueno, el señor Seba me dice que, bueno, va a haber muchos concejales que no van a estar, no sé si es que se van de vacaciones. En cualquier caso, nos parece un tema de la suficiente importancia como para que tenga un pleno extraordinario. Además, no entendemos por qué no se convocó previamente una comisión de Hacienda cuando el informe de intervención está fechado el 12 de diciembre. Es decir, había tiempo para haber convocado esa comisión antes de la Junta de Portavoces del pasado martes. No sé si ustedes quieren retrasar deliberadamente la tramitación de este expediente para reducir al mínimo el tiempo del que podamos disponer desde la oposición para estudiar el expediente. En fin, creemos que no se debe actuar de esta forma y se tiene que tener un poquito más de respeto hacia los concejales que representamos a parte de la ciudadanía de Alicante. Vamos a ir al plan. El plan, bueno, pues casi es igual que el plan de ajuste. Ustedes se refieren al plan de ajuste 2012-2022 para referenciar este plan económico y financiero. Son las mismas medidas, pero no es exactamente igual. En cuanto al incremento acumulado de un 34% de tasas e impuestos en 10 años que plantea el plan de ajuste, pues es exactamente igual, pero limitado de 2012 a 2014, pero vemos, vemos con preocupación que se reducen en un 70% las inversiones en el presupuesto de 2013 respecto a 2012. Pasa de casi 11 millones a poco más de 3, cuando el plan de ajuste en principio fijaba unos 5 millones de euros. Además, se eliminan las inversiones, cero euros, en 2014 y el plan de ajuste 2012-2022 fijaba inversiones escasas, pero algo, un millón y medio. Y, por contra, destaca, bueno, pues el capítulo, que el capítulo de gasto en bienes y servicios, ahí están las contratas ruinosas del señor Ortiz o de Vivero Salvatera, pues sí que se incrementa, se incrementa en más de 2 millones cada año y pasa de 97 en 2012 a 99,18 en 2013 y a 102 en 2014. Creemos que es un plan que castiga al ciudadano, que beneficia a los contratistas de siempre. Nuestra alternativa es mayores inversiones y creación de empleo con el dinero que podríamos ahorrar si esas contratas se rescataran de manos privadas. Algo a lo que ustedes tienen verdadera alergia. Y, volver a recordar el tema de la deuda financiera de 2013 que figura en este documento. Nos estamos enterando de algunos de los parámetros del presupuesto de 2013 gracias a este documento. Esos 173 millones de euros frente a los 150 de 2012. Un incremento de un 15%. Insisto, rectifiquen su política económica. Vamos a la bancarrota. Si no, se toman medidas urgentes de verdadero ajuste. Intervenciones. Sí, gracias, señora presidenta. Bien, como ya comentaba en el punto anterior, en este tema se sigue persistiendo en el error. Se vuelve a presentar un tema del calado que supone este plan económico financiero 2012-2014 por la vía de urgencia de forma precipitada, sin pasar por la comisión de Hacienda, sin dar participación a la oposición. Es decir, a pesar de que las urgencias están justificadas en algún momento, en alguna situación, entendemos ciertas premuras en solventar aspectos financieros económicos, pero la persistencia sistemática en la forma de traer los temas económicos no acaba de entenderse. Señor Seba, esto no acabamos de entenderlo con toda la buena intención del mundo que pongamos a ello. Pero es que no acabamos de entenderlo. Lo hemos dicho, lo hemos insistido, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que estos temas del calado y de la enjundia económica deben ustedes dar participación a la oposición. Es decir, es que es preceptivamente debe ser así. ¿Qué sentido tiene el que hayan pasado ustedes un plan de esta enjundia sin pasar por la Comisión de Hacienda? Es que no tiene ninguna explicación, un poco de prevención, un poco de sentido común, diría yo, como última extremo, de dar participación a la oposición para que tengamos la oportunidad de proponer, porque a lo mejor la oposición a lo mejor también tiene alguna idea aprovechable, entre otras cosas porque representamos un alto porcentaje de ciudadanos en todos los temas municipales y de gestión municipal. Bien, con respecto al plan, se formula como consecuencia, ya hemos hecho referencia anteriormente, de una insuficiencia financiera del presupuesto de 2011, de unos 25 millones aproximadamente, y en relación también con el plan de ajuste aprobado por ustedes el 30 de marzo de 2012 y que está prácticamente, que se está desarrollando actualmente y que prácticamente se está incumpliendo de forma sustancial de acuerdo como lo demuestran los frecuentes créditos extrajudiciales para aprobar gastos no programados o desfasados. Entendemos y creemos que este plan de ajuste pues seguramente será papel mojado como ha sido otros plan de ajuste y los planes que aproban ustedes en marzo precisamente por los dudosos planteamientos y por los sistemáticos incumplimientos que habitualmente vienen produciendo. Lo único que está claro tanto en este plan como en el de 30 de marzo lo único que está claro son algunos aspectos que vamos a puntualizar. Está claro que hay una subida generalizada de impuestos algunos más o menos justificados como es el 10% en el tipo de gravamen impuestos sobre vehículos tasas del 3% anual tasas de vados es decir una subida generalizada de impuestos. Esto sí que es un hecho real y objetivo. En segundo lugar se produce también de forma evidente y objetiva un hachazo al capítulo de personal en algunos aspectos más sustanciales que en otros. Hay una por otra parte restricción del gasto público y sirva un ejemplo como lo que digo en este capítulo. Hay una reducción de 193.000 kilómetros de transporte público naturalmente con una reducción un ahorro de 530.000 euros una vez deducidos los ingresos por utilización del transporte. 530.000 euros en un aspecto público innecesario. Otro aspecto a resaltar. hay inversiones mínimas reales. Es para un ayuntamiento como el nuestro de 360.000 habitantes con 260 o 270 millones de presupuestos que me imagino que lo habrá en este año hay en el 2013 una inversión de 3 millones y está previsto para el 2014 una inversión de 2 millones y para el 2015 otra inversión de 2 millones. auténticamente vergonzoso impresionante voy terminando sí señora presidenta esto juntó naturalmente a contratos jugosos o generosos con respecto a los servicios públicos y aceitados limpieza basuras y todo lo demás y luego hay otro dato que también creo que merece la pena resaltar y es la previsión o el supuesto de variación nula del precio del PIB eso no puede ser ¿cómo es posible que se calcule en ese supuesto? hay un cálculo para el 2013 de un menos 1% que repercutiría en el IPC de un 3% y en el 2014 un previsto menos 5% que repercutiría en un 2,5% es decir una repercusión directa sobre el bolsillo de los ciudadanos especialmente de los menos pudientes como se está poniendo en manifiesto y seguramente se intensificará dado o gracias a las medidas de recortes reconocidas por el gobierno central de la nación señor Rajoy de su mismo partido finalmente y a cabo se compromete en este mismo plan de no generar gastos sin consignación presupuestaria en fin esto si no tuviésemos ya la experiencia en el tiempo que llevamos de cómo están desarrollándose las cosas se podría tomar en serio pero evidentemente no se puede tomar en serio este principio que consta también en el plan y para terminar señor Sueva a ver cuándo nos empieza usted a decir algo del presupuesto de 2013 hoy 21 de diciembre seguimos sin saber prácticamente nada del presupuesto de 2013 muchas gracias intervenciones señor concejal gracias señora presidenta lo primero que tengo que señalar es que pues no estoy contento y la verdad es que en eso tienen toda la razón el hecho de que este plan económico financiero haya tenido que venir por urgencia y sin sin el dictamen de la comisión de hacienda lógicamente pues es una práctica que como dicen ustedes y yo no les voy a quitar la razón se ha convertido en habitual y desde aquí ya les anuncio pues que que voy a tratar por todos los medios de que eso no se vuelva a producir y que realmente los expedientes sean dictaminados como cualquier otro del ayuntamiento y más lógicamente en un documento importante como también han dicho ustedes y lógicamente lo es de un plan económico financiero que a pesar de que y también es cierto de que el último informe estaba el día 12 de diciembre no pudo llegar a la junta de gobierno hasta ayer lógicamente no ha sido esta corporación ni este concejal ni este equipo de gobierno el que ha dilatado como intencionadamente como ha dicho el señor Pavón desde el día 12 de diciembre hasta ayer sino más bien todo lo contrario este concejal insistentemente ha pedido que realmente el expediente estuviera en tiempo y forma pero bueno cuestiones técnicas al final lo han hecho imposible presentando por tanto esta disculpa y pasando a lo que es el contenido del plan económico financiero yo creo que el ayuntamiento este equipo de gobierno da un paso más da un paso más en la apuesta decidida que tiene de ir bueno acometiendo en una coyuntura económica difícil todos los elementos y todas las situaciones posibles con el fin de poder seguir prestando servicios de calidad en nuestra ciudad y sin ningún tipo de restricciones efectivamente la liquidación del presupuesto del año 2011 refleja que hay una necesidad de financiación y esto nos obliga a presentar un plan económico financiero en este caso antes del 31 de diciembre de este año para los próximos tres años y nuevamente pues cumplimos ese compromiso ahí está este plan económico financiero que yo creo que lo más importante es que ratifica las medidas que adoptamos en el plan de ajuste y lo más importante también es que no son necesarias nuevas medidas para poder seguir cumpliendo con los parámetros macroeconómicos y con la estabilidad de este ayuntamiento efectivamente el plan económico financiero recupera ya la estabilidad con el plan económico financiero se determina que se recupera ya la estabilidad en este año 2012 y en los sucesivos y por tanto yo creo que eso es una buena noticia para este ayuntamiento y para las finanzas municipales lo importante no se van a adoptar nuevas medidas no se van a adoptar nuevas condiciones y yo creo que en ese camino tenemos que seguir efectivamente la coyuntura económica no es una coyuntura fácil yo solamente bueno les animo a que miren alrededor de esta provincia de esta comunidad o de este país y para que vean la situación de las finanzas de la mayoría de ayuntamientos y de las comunidades autónomas y del Estado y vean que realmente este ayuntamiento paso a paso sigue cumpliendo sus compromisos y sobre todo seguimos generando las necesidades de dinero necesarias para poder cumplir todos y cada uno de los compromisos que tiene y lo más importante sin ninguna merma de calidad en esos servicios a partir de ahí este plan económico pues dibuja ese horizonte para los próximos tres años un horizonte que insisto nuestra base es el sepan de ajuste y que por tanto nosotros entendemos que con esas medidas son suficientes para poder cumplir el compromiso el cumplimiento de estabilidad ¿intervenciones? Yo creo que con sus palabras humildes el señor concejal de Hacienda está muy bien pero yo si realmente quiere que nos lo acreamos yo le he visto hacer lo que comentó a mi compañero de Izquierda Unida convoquemos un pleno con tiempo la semana que viene o la otra para hablar de un tema tan importante como este nosotros yo por supuesto me presto a venir el día que sea evidentemente el día 25 no pero cualquier otro día cualquier otro día vengamos a hacerlo vengamos a llevarlo vengamos a debatirlo vamos a hablarlo es decir está muy bien todas esas palabras insisto hay una cosa que es importante y lo hemos comprobado esta información está hace casi 15 días ya aprobada o está por ahí circulando y usted dice que no lo ha dilatado lo que llegara de manera urgente al pleno ¿quién lo ha hecho? ¿quién lo ha hecho? ¿quién lo ha hecho? es decir lo que no puede ser es que estemos siempre que hay una mano negra que consigue que los documentos de Hacienda nos lleguen a la oposición el día antes creo que decía mi compañero socialista que bueno nosotros podemos aportar ideas por supuesto y siempre intentaremos trabajar en esa línea pero es que aparte me parece una falta de respeto una falta de respeto para nosotros y para los ciudadanos es decir un documento tan importante se va a llegar aquí porque alguien alguien lo ha dilatado no señor ¿quién? ¿quién lo ha dilatado? ¿quién ha dilatado? si estaba el doble pues nos podía haber anticipado alguna documentación si realmente es sincero usted nos podía haber adelantado documentación lo hemos mirado yo de todas maneras tengo creo que es de la primera página dice una frase que yo ya digo ya leyendo esto lo demás no vale dice la recuperación de la estabilidad se fundamenta en la aplicación de las medidas contenidas en el plan de ajuste 2012-2022 que se aprobó en el pleno el 30 de marzo de 2012 sin que sea preciso adoptar medidas adicionales yo digo ya está no hace falta leer más aún así lo hemos tenido que leer pero al final insisto han caído en la autocomplacencia creen que todo va bien ahora pedimos disculpas lo siento ha llegado tarde el último día será la última vez y cuando sea la última vez la siguiente otra vez y me juego la verdad que otra vez nos pasará insisto si hubiera habido voluntad de compartir información se podía haber hecho partir el 12 de diciembre insisto nosotros estamos para fiscalizar pero para ayudar en lo que sea necesario y en estos momentos no podemos salir solos ustedes decían pregunten miren ustedes en los otros sitios donde cómo están las cosas yo hablo con con concejales de mi partido hablamos muchas veces de la situación que tenemos estamos solos cada uno en su ayuntamiento y nos reconfortamos mutuamente y cuando digo no voy a llevar la gestión del informe económico dice el informe económico de 2011 dirá no querrás decir el presupuesto de 2013 no no es que en Alicante vamos dos años por detrás mientras todos mis compañeros ya han aprobado su presupuesto de 2013 aquí debatimos cosas del pasado que ya no valen que ya no valen ahora el tiempo que corre lo del pasado ya no vale lo del pasado no vale y seguimos igual yo insisto creo que sería sensato la propuesta que ha hecho mi compañero de Izquierda Unida hagamos un pleno para debatir este tema no pasa nada lo hablamos tranquilamente tenemos una semana para mirarlo y el día 31 antes de las 12 UAS venimos aquí lo comentamos y nos vamos contentos intervenciones si bien en la línea de lo que ha planteado el señor Yopi yo les propongo comisión de Hacienda el día 26 y pleno el día 28 les propongo que retiren este punto del orden del día y que lo podamos debatir en comisión de Hacienda que haya un dictamen y que el pleno bueno pues sea el día 28 si ustedes tienen voluntad política lo pueden hacer ahora si pretenden aprobar una vez más un plan como otros que se han aprobado de relevancia para la ciudad desde el punto de vista económico por urgencia pues bien apliquen su rodillo en fin la ciudadanía tomará tomará nota de bueno como se aprueban las cosas en el ayuntamiento de Alicante le quería decir señor Seba que no es verdad que tengamos servicios públicos de calidad lamentablemente a pesar de los muchos millones de euros que este ayuntamiento destina a la prestación de esos servicios dos casos el transporte público bueno ahí figura un recorte muy importante 193.000 kilómetros eso evidentemente al final significa un deterioro del servicio de transporte público el tema de recogida de residuos limpieza viaria bueno pues en fin simplemente basta decir que en vez de una planta de reciclaje tenemos un macro vertedero absolutamente vergonzoso no tenemos servicios públicos de calidad y este plan bueno pues va en la misma línea de otros planes que ustedes han aprobado tomen nota de que evidentemente supongo que son conscientes de ello de que este plan es un plan más que se suma al de saneamiento 2010-2015 y al de ajuste 2012-2022 tres planes algo deben estar haciendo mal cuando se solapan en el tiempo tres planes de ajuste saneamiento económico financiero yo creo que estos son señales de alarma de alarma no puede haber tres planes solapados a la vez para en fin regir las cuentas de este ayuntamiento un plan que además y es un tema que me gustaría también destacar igual que el plan de ajuste 2012-2022 destruye empleo público en este ayuntamiento su política de amortización de plazas está llevando a que cada vez haya menos trabajadores en este ayuntamiento para prestar los mismos servicios o servicios que se incrementan en función de las necesidades que aparecen insisto este plan es un plan que castiga al ciudadano intervenciones sí muy brevemente gracias señora presidenta señor Seba aceptamos se aceptan las disculpas es la segunda vez que aceptamos sus disculpas y naturalmente esperamos que ya no haya una tercera puesto que su propósito de enmienda parece ser que es firme esperamos que sea firme y que usted lo demuestre me adhiero naturalmente a la propuesta del resto de los grupos de la oposición para la convocatoria de un pleno extraordinario en la que tengamos tiempo para el debate pero mucho me temo que naturalmente esto no va a ser así ojalá me equivoque pero lo que sí le conmino y le ruego es que con respecto al presupuesto de 2013 convoque usted uno o dos o los plenos extraordinarios que hagan falta para debatir adecuadamente el presupuesto de 2013 hacía usted referencia también a que está dispuesto a cumplir los planes de los proyectos el contenido de los planes que usted presenta ahora y que hace especial referencia al tema de calidad en la prestación de servicios ya hemos hecho referencia a la pérdida de 193.000 kilómetros de servicio público de transporte público pero también hacemos referencia a la nota que el grupo socialista ha sacado ayer hoy ayer concretamente con respecto a la limpieza en la disminución de frecuentación o de frecuencia del paso de las brigadas de limpieza en algunas zonas de Alicante eso no es mejorar la calidad sino que evidentemente es empeorar la calidad nos reiteramos en la necesidad del pleno extraordinario sino este para el presupuesto de 2012 y evidentemente le volveremos a demandar el procedimiento no tanto los aspectos técnicos sino el procedimiento de procedimiento de procedimiento técnico de la gestión de los asuntos de los dineros que tan importantes son para todos muchas gracias intervenciones sí gracias señora presidenta la verdad es que aparte de de vaticinar el fin del mundo por parte de los grupos de la oposición para este ayuntamiento no han hecho ninguna aportación es que a mí me hace mucha gracia ustedes llevan desde año y medio preconizando la bancarrota de este ayuntamiento la quiebra de la situación económica y financiera que la deuda es monstruosa pero ustedes qué aportaciones hacen qué aportaciones señor yopis es que no lo entiendo es que resulta que el partido popular no va a tomar medidas adicionales y eso para usted es lo malo qué medidas adicionales tomaría usted señor yopis dígalo dígalo que todos sabemos que todos sabemos las que quiere tomar que todos lo sabemos pero dígalo sea valiente sea valiente señor Pavón lo mismo es decir me deja por favor no interrumpan durante las intervenciones y respeten exactamente igual que se les ha respetado a ustedes es que claro esto es esto es muy gracioso resulta que ahora el plan de ajuste no es la solución y el plan de ajuste lo que ha contribuido es a seguir prestando los servicios en esta ciudad y resulta que hay que tomar medidas adicionales digan que medidas dígalas sean valientes quieren subir más los impuestos nosotros ya nos hemos comprometido en ese aspecto y lo hemos dicho por escrito pero ustedes del grupo socialista señor Hull tampoco no han dicho ni media critican que hay poca inversión bueno pues digan de dónde van a sacar el dinero que quieren dar más de inversión díganlo es que esto es muy gracioso de que ustedes simplemente lleguen aquí digan que es que esto va muy urgencia quiero un pleno extraordinario y digan que esto está mal hecho y se van ustedes y ya está ah que bien esa es la posición constructiva y de futuro para esta ciudad por la verdad es que desde luego desde ese punto de vista el partido popular no va a estar con ustedes porque realmente lo que importa es que este ayuntamiento sigue pagando las nóminas mes a mes lo que importa es que se sigue prestando un servicio correcto de calidad en limpieza en esta ciudad lo que importa es que esos 193.000 kilómetros que ustedes han dicho que se han recortado no afecta ni un kilómetro al término municipal de Alicante y por tanto los ciudadanos de Alicante no se han visto perjudicados en ni un kilómetro en ni un kilómetro eso es lo realmente importante de este plan económico financiero y ante eso ustedes no hacen ni una sola aportación lo único que se molestan porque es que la comisión de hacienda no se ha convocado y eso es lo realmente importante para el ciudadano de Alicante que la comisión de hacienda no se ha convocado en tiempo y forma un poco más de seriedad pasamos a votación votos a favor votos en contra continuamos urgencia número 2 cambio en la forma de gestión del servicio municipal de urbanismo disolución y extinción de la gerencia municipal de urbanismo y modificación de sus ordenanzas generales y ordenanzas fiscales resolución interrogaciones y aprobación definitiva pasamos a la votación de la urgencia votos a favor votos en contra pasamos al punto intervenciones ah perdón no se me había dicho hacemos debate conjunto entonces de este y el siguiente separamos urbanismo de cultura pues tiene que entonces debatirse por intervenciones bueno simplemente yo le voy a dar algunas medidas valientes que usted no se atreve a tomar señor Seba y me ha encantado el turno oye vamos a ver vamos a ver aquí estamos en la discusión del punto de urbanismo fíñase usted al punto y usted no entre por favor en las provocaciones puede continuar señor portavoz es que perdone señora alcaldesa pero estoy hablando del punto pero perdón si estaba usted dirigiendo estoy hablando del punto entonces si me permite y me gusta el reloj desde el primer segundo le ruego le ruego que disculpe estoy muy preocupada con el fin del mundo y no se preocupe que no se acaba perdón continúe insisto es decir es que voy a hablar del punto es decir como el señor Seba sabe es decir en la la gerencia de urbanismo ustedes ustedes van sin haber hecho ningún estudio de personal previo ni de las necesidades del personal de Alicante van a asumir los muchos más de 100 trabajadores de la gerencia de urbanismo en el ayuntamiento de Alicante sin saber si hacen falta o no y si hacen falta por encima por encima de todos los funcionarios que aprobaron o casi funcionarios que aprobaron una oposición y se quedaron sin plaza eso es un modelo de ahorro y eso es así señores evidentemente a ustedes les costará no pueden tirar a mucha gente porque si no en las cenas de su partido estarían compartiendo mesa con gente a la que han despedido pero bueno insisto es una medida de ahorro la gestión de personal es una medida de ahorro y yo lo he dicho aquí en la mesa negociadora y en más de un sitio no me diga usted que no soy valiente yo puedo equivocarme pero por lo menos digo lo que pienso y lo que estudiamos y usted al final aprovecha el último punto para evitar las réplicas insisto usted no tiene medidas ¿por qué vamos a votar en contra de la integración de la gerencia y urbanismo de la forma que ustedes han propuesto? porque ustedes considero que muy posiblemente están haciendo algo irregular van a sobrepasar van a sobrepasar a mucha gente o van a pasar muchísima gente que no ha pasado las pruebas de funcionarios los van a convertir en funcionarios interinos de este ayuntamiento sin plaza cuando su jefe Rajoy le impide crear plazas señores van a traer toda la gente que ustedes han ido colocando sin las pruebas de funcionalización a funcionario interino en el ayuntamiento de Alicante por encima de gente insisto que no aprobó la posición y se quedó sin plaza diciendo una posición con libertad de concurrencia ustedes ni permiten la libertad de concurrencia ni gestionan el ahorro sean valientes evidentemente insisto aunque tengan una mala mirada de un compañero en la escena del partido pero sean valientes preocúpense por el interés de los ciudadanos de Alicante más medidas de ahorro si quiere usted podemos contar como negocio usted con los sindicatos las medidas de ahorro lo que va a suponer espero que me lo explique después lo que va a suponer esa incorporación de las gerencias esa incorporación de los patronatos esa nueva horario laboral que va a suponer de ahorro al ayuntamiento de Alicante cero pero cero porque usted es incapaz de tomar medidas valientes cero patatero y si quiere después en la réplica continuamos intervenciones si gracias bien nosotros fuimos el único grupo de la oposición en presentar alegaciones a este a este expediente estas alegaciones si finalmente se aprueba el punto pues se van a desestimar en primer lugar nosotros planteábamos que se ha producido una irregular tramitación de este expediente de hecho se aprobó inicialmente en este pleno sin informe de recursos humanos un informe que debería detallar donde van a ir los distintos trabajadores de la gerencia cuando se incorporen a la plantilla municipal el expediente tampoco se sometió a la consideración de la mesa negociadora el informe de recursos humanos se aportó al expediente pues un mes después de que se iniciara la información pública del mismo es decir no ha estado disponible todo el periodo de información pública de este expediente y además es un informe incompleto porque no detalla la reubicación concreta de todos y cada uno de los 110 puestos de trabajo de la actual gerencia de la plantilla de hecho nos consta que hay muchos trabajadores municipales de la gerencia que están seriamente preocupados porque no saben dónde van a acabar con su puesto de trabajo nosotros pedíamos que se anulara ese trámite de información pública y que bueno pues se reiniciara de nuevo con un informe de recursos humanos completo y con el expediente previamente sometido a la consideración de la mesa negociadora por otra parte parece ser que se pretende mantener en plantilla al actual gerente bien un cargo de confianza de ustedes uno más uno más que tiene un sueldo de nada más y nada menos que 54.000 euros al año no entendemos de ninguna de las maneras que disuelta la gerencia se mantenga al gerente en la plantilla no tiene ni pies ni cabeza ahí se produciría un ahorro importante 54.000 euros pero ustedes no sabemos por qué razón le quieren mantener en plantilla y por último dos casos concretos de trabajadores en situación irregular en situación de fraude de ley de fraude de ley en un caso es un trabajador que posiblemente el puesto que ocupa es un caso de presunta cesión ilegal de trabajadores porque es una persona que está en plantilla de una empresa privada contratista de la gerencia pero no está en la plantilla municipal como el resto de trabajadores y otro caso de una persona que es autónoma en fin son casos irregulares que ustedes han consentido en el tiempo seguramente con el objetivo de que finalmente se consoliden esos puestos de trabajo y además parece ser que les pretenden vincular a dos plazas vacantes de auxiliar administrativo que no sabemos por qué razón en función de su plan de ajuste no las han amortizado porque su plan de ajuste una de las medidas era amortizar todas todas las plazas vacantes curiosamente pretenden mantener dos de esas plazas nosotros estamos a favor de que se mantengan pero que se cubran de la forma legalmente establecida con un proceso de concurrencia pública con la valoración de méritos de las personas que quieren acceder a ese puesto de trabajo del ayuntamiento ustedes están vetando el acceso a esos puestos de trabajo a muchos alicantinos y alicantinas que están en paro y no sabemos por qué razón espero que me lo expliquen señor Marín bien parece ser que la integración de los patronatos en la estructura orgánica municipal como casi todo lo que hace el equipo de gobierno es una auténtica chapuza teníamos tiempo suficiente para haber planificado la integración necesitamos saber si hay algún estudio algún estudio que diga cómo se va a producir esa integración qué ahorro va a producir y sobre todo el componente funcional qué servicios vamos a mantener qué servicios vamos a potenciar y de qué servicios vamos a prescindir ya dijimos que había situaciones irregulares en materia de contratación laboral necesitamos necesitamos un informe donde diga la relación laboral que cada uno de los trabajadores y trabajadoras de los patronatos que se integran en la estructura orgánica de la plantilla municipal desde luego también necesitamos un plan un plan para regularizar estas situaciones nosotros no vamos a proponer que se despida a nadie pero sí que salgan ofertas de empleo todas las plazas y puestos que estén cubiertos de manera irregular y desde luego si hay trabajadoras y trabajadores que tienen un contrato de obra o servicio y la obra o servicio ya se extinguió y la relación laboral no lo que sí que supone aparte de la mala gestión es un coste adicional a las arcas municipales consecuencia de esa mala gestión nosotros estamos a favor de la integración de los patronatos en la estructura municipal y la prestación directa de estos servicios por el ayuntamiento pero tienen que suponer un ahorro si mantenemos la estructura de los patronatos si mantenemos las gerencias ¿dónde está el ahorro? señor concejal señor Seba sí, gracias señor presidente lo primero que tenemos que señalar es que la transformación del patronato municipal de deportes en su día en concejalía de deportes y hoy que tenemos la de urbanismo y la de cultura son consecuencia del plan de ajuste es decir que nosotros cumplimos escrupulosamente lo que nos comprometimos en marzo de este año y a partir de ahí yo creo que ustedes siguen bastante confundidos porque lo primero que yo digo y señalo es que todas las personas que trabajan en este ayuntamiento lo hacen de una manera regular independientemente de la naturaleza de su contrato es decir los que están trabajando para los ciudadanos de Alicante lo hacen todos de una manera regular no hay ningún contrato irregular como se está pretendiendo por parte de ustedes a partir de ahí la cuestión es clara nosotros tenemos un modelo muy claro y es que todos los trabajadores tienen que seguir trabajando en el ayuntamiento si antes trabajaban en la gerencia municipal porque jurídicamente era un órgano que depende del ayuntamiento y se transforma esas personas van a seguir trabajando con el ayuntamiento eso es lo que nosotros nos comprometimos con toda la transformación de los patronatos que cumplimos en deportes y que vamos a cumplir en urbanismo y en cultura y el modelo de ustedes por lo que veo es el tirar a determinadas personas a la calle nosotros desde luego se lo hemos dicho en más de una o dos yo creo que muchas ocasiones no participamos de ese modelo nosotros creemos que con la situación económica que hay en este país y en esta comunidad y en esta ciudad no podemos permitirnos el lujo de tirar nadie a la calle independientemente del contrato que tenga contrato temporal contrato de interinidad contrato de obra o servicio nos da lo mismo y se lo hemos dicho muchas veces y siempre vamos a la misma mirando iniciales yo ya lo último una alegación del grupo de izquierda unida que ahora debatiremos con iniciales de trabajadores pero vamos a ver pero esto que es que estamos hablando de trabajadores del ayuntamiento que muchos de ellos prestan sus servicios desde hace 3, 4, 5 y 6 años pero que que caza de brujas queremos hacer ahora pero a que jugamos y esa es nuestra postura y esa va a seguir siendo nuestra postura la defensa de los trabajadores de este ayuntamiento señor Iopis simplemente comentar una cosa si hicimos una alegación al informe de gestión de personal evidentemente llegó fuera de plazo porque el informe de gestión de personal se incorporó fuera de plazo a ese expediente y sí que lo alegamos mire señor Seba usted usted y además y eso he de decirle le doy la razón le doy la razón usted dice que fundamentalmente defiende a los trabajadores de este ayuntamiento sí pero es que posiblemente nuestra obligación es defender a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Alicante usted solamente y además me lo demuestra día a día día a día en cada mesa negociadora en las en las integraciones que usted está haciendo aquí como defiende a determinados trabajadores y no todos a determinados trabajadores del ayuntamiento señor Juan Seba nuestra obligación es velar por todos y cada uno de los ciudadanos de Alicante y los funcionarios evidentemente también son los trabajadores son ciudadanos de Alicante pero fundamentalmente nuestro objetivo es este usted dice que está integrando los gerencias y patronatos por el plan de ajuste yo creo y a mí me da la sensación de que podría ser una funcionalización encubierta de personas que no han pasado por los procesos de oposición que otros compañeros sí que han pasado es decir evidentemente la forma de contratar en la gerencia de los patronatos no seguía los mismos criterios que se sigue en el ayuntamiento de Alicante no digo que sean mejores ni peores no se siguen los mismos criterios yo no he hablado de contratar de trabajo irregular yo lo que estoy hablando es de reconversión irregular y una cosa que también se ha apuntado aquí si las plazas que se van a traer de urbanismo que se pensaron para urbanismo no tienen sentido en urbanismo y se requieren otras plazas estudiese cuáles son los requisitos de las nuevas plazas y ofértense a todos y cada uno de los ciudadanos porque hay una cosa que en la administración pública debemos garantizar y es la libre concurrencia a los puestos de trabajo y ustedes contratan fácilmente por una gerencia o por un ente autónomo y después coloco en el ayuntamiento no es una cuestión de tirar gente a la calle nadie quiere tirar gente a la calle usted podría contratar a todos los parados de Alicante y acababa el paro pero ese no es el modelo y el modelo es porque a fin de cuentas el objetivo de lo que estamos hablando ahora es que estamos trayendo gente de urbanismo con un perfil que no sabemos si hace falta en el ayuntamiento porque usted usted aunque lo aprobó en marzo a propuesta de UPD no ha hecho un informe de las necesidades de personal desde marzo hace nueve meses como un parto y aquí no tenemos y después en el caso de que haga falta una plaza creo que tiene el mismo derecho creo que tiene el mismo derecho y a veces es bueno para dar un mejor servicio a los ciudadanos que una persona que está en paro o no pueda optar en las mismas condiciones a esa nueva plaza del ayuntamiento de Alicante que esa persona que está en la gerencia de urbanismo y que no sabemos que han estado haciendo estos años no hablemos de demagogia yo insisto ustedes están casi o puede dar la sensación que estamos haciendo una funcionalización encubierta que ocurrirá de aquí dos tres cuatro años creo que el ahorro el plan de ajuste fijaba unos objetivos y ustedes no lo están cumpliendo miren les vamos a decir cuál es nuestro modelo primero primero no destruir puestos de trabajo municipales ustedes están destruyendo puestos de trabajo municipales están amortizando plazas y no paran de hacerlo salvo en algunos casos curiosamente segundo garantizar la pública concurrencia y la valoración de méritos a la hora de acceder a esas plazas de trabajo a esos puestos de trabajo ese es nuestro modelo ustedes insisto están destruyendo puestos de trabajo en este ayuntamiento y al final eso significa un perjuicio a la atención que debemos a los alicantinos y alicantinas desde este ayuntamiento y por otra parte no garantizan esa pública concurrencia y esa valoración de méritos a la hora de acceder a dos puestos que según su plan de ajuste no deberían existir son plazas vacantes que según ustedes su plan de ajuste deberían haberse amortizado ustedes además de saltarse su plan de ajuste encima adjudican a dedo esas plazas nos parece absolutamente rechazable y por último en relación a lo que ha sido la gerencia porque la gerencia termina su recorrido me gustaría destacar el fracaso el gran fracaso que ha supuesto el devenir de la gerencia de urbanismo ni transparencia ni participación ciudadana ni eficacia tres objetivos que podría haber cumplido y que en ningún caso ha cumplido y además con remodelaciones de la estructura de la gerencia bajo sospecha porque a determinados trabajadores se les ha marginado y a otros se les ha aupado por cierto alguno de ellos aparece en las conversaciones del caso Brugal intervenciones bien yo creo que está usted confundido señor Seba en nuestros planteamientos nosotros no estamos diciendo que nadie sea despedido lo que estamos diciendo es que queremos que usted garantice como es nuestra obligación de velar por el cumplimiento de los principios de igualdad mérito capacidad y publicidad que son los que regulan el acceso al empleo público y queremos tener y queremos tener la seguridad de que todo el personal que se integra en la plantilla orgánica municipal haya pasado por unos mecanismos de selección que hayan respetado escrupulosamente esos principios y en el caso de que no haya sido así nosotros nunca hablamos de personas sino de puestos de trabajo esos puestos de trabajo tendrán que salir en sus correspondientes plazas a concurso o a oposición a oferta de empleo y que se cubran reglamentariamente no es posible que no tengamos la información suficiente y yo le anuncio que estamos a favor de la integración de los patronados como le decía antes y de las gerencias que votaremos a favor de la integración pero que en cuanto acabe este pleno presentaremos un escrito pidiendo información por registro sobre el mecanismo de selección de todo el personal que se integra en la plantilla orgánica municipal muchas gracias ¿impervenciones? sí gracias señora presidenta señor Marín usted sabe que en este ayuntamiento las personas que acceden lo hacen por esos principios independientemente de la naturaleza de los puestos que ocupen y de los modelos de contratos que ocupen de la administración no puede entrar nadie y ni mucho menos ni adjudicar a dedo ningún puesto de trabajo ni este equipo de gobierno ni cuando ustedes gobernaron porque eso es materialmente imposible y eso sí no me refería al señor Pablo a lo de la adjudicación a dedo que lo ha señalado expresamente nosotros no podemos contratar a nadie ni a dedo ni meterlos en este ayuntamiento no sé si le traiciono a su consciencia y es lo que usted haría pero desde luego este equipo de gobierno no lo hace ni lo puede hacer ni lo ha hecho a partir de ahí yo creo que el proceso que a mí lo que más me sorprende es que creo que en el proceso del padronato municipal de deportes que es idéntico al que se ha hecho en cultura y al que se va a hacer en urbanismo no ha habido ningún problema habían también contratos de distinta naturaleza muy variados y en este los problemas resulta que radican en la gerencia de urbanismo porque hay determinados contratos que parece ser que no los ven con buenos ojos cuando el procedimiento ha sido absolutamente idéntico igual es decir la transformación en concejalía el pase a concejalía y a partir de ahí la redistribución de efectivos que es lo que se hará a partir del 1 de enero y que es lo que no hemos hecho aún y que es lo que no hemos hecho aún por tanto el día 31 de diciembre pasarán todos los trabajadores de la gerencia de urbanismo pasarán a ser concejalía y a partir de ese momento se iniciará la redistribución que lógicamente si afecta las condiciones de trabajo se convocará la mesa técnica y la mesa de negociación correspondiente pasamos a votación votos a favor votos en contra continuamos tercera urgencia cambio en la forma de gestión del servicio municipal de cultura y solución y extinción del patronato municipal de cultura y modificación de sus ordenanzas fiscales resolución de alegaciones y aprobación definitiva pasamos a la votación de la urgencia votos a favor de la urgencia votos en contra pasamos al punto de intervenciones yo insisto lo mismo de antes yo creo que pecamos de una falta de esfuerzo previo es decir y lo acaba de comentar el concejal de recursos humanos es decir a partir del 1 de enero nos plantearemos a ver donde los colocamos oiga usted oiga usted vamos a ver seamos serios seamos serios debiéramos saber donde viene la gente usted lo ha dicho es decir yo creo que que conste la acta ha dicho a partir del 1 de enero veremos que es lo que hacemos bueno pues debiéramos haberlo previsto planificar hay una palabra que se llama planificar no sé si se la hallaron en la facultad planificar planificar establecer tiempos tareas puntos de control yo creo que lo que no podemos esta gente se va a ir de vacaciones y no sabrá donde está porque en el fondo porque en el fondo lo que ha hecho el partido popular ha sido cambiar el rótulo cambiar el rótulo y donde ponía patronato o donde ponía carencia va a poner una concejalía punto y final intervenciones sí gracias en el 1 de enero del día 31 de octubre señor Valor fijamos la posición de abstención en este tema como la habíamos fijado también el patronato municipal de cultura la fijamos porque entendíamos que la disolución tenía una parte positiva sobre todo el ahorro que suponía algunas duplicidades pero nos preocupaban dos aspectos el primero que ese espacio de participación desapareciera y a tenor de algunas declaraciones en los últimos patronatos parece que se va a crear o se piensa que era un consejo asesor de cultura que es una idea interesante sobre todo nos preocupaba la transparencia en ese pleno argumenté que había presentado un escrito en septiembre concretamente fecha 12 de septiembre pidiendo información sobre esa transparencia en los puestos de trabajo ese informe de 12 de septiembre a día de hoy 21 de diciembre aún no ha tenido respuesta en la inspección del expediente nos hemos dado cuenta hemos visto algunas situaciones que nos parecen como mismo curiosas contratos por obra y servicios relacionados con los planes de inversión estatal el plan E que tenía que haber finalizado en enero de 2010 o con programas en core que ya no existen lamentablemente y que todavía se mantienen entendemos que esas personas están haciendo un trabajo veloxísimo nosotros que defendemos a los funcionarios y sabemos a los funcionarios y a los empleados públicos sabemos que hacen un trabajo excepcional para la sociedad a través de la institución pública y consideramos que esos puestos de trabajo estarán desarrollando estarán ocupando son importantes en nuestra administración municipal ahora bien lo que queremos es que la situación sea transparente sin sombras queremos que cualquier alicantino que reúna las condiciones puedan aspirar a esos puestos de trabajo cualquier trabajo en una institución pública para Esquerra Unida se ha de basar en la cual de oportunidades medito capacidad y necesidad de servicio yo no concebiría que una persona entrara en un instituto para dar clase de tecnología al final diera clase de lenguaje castellana me parecería algo poco habitual como poco consecuentemente con los documentos que constan en el expediente para los casos que hemos expuesto en nuestras alegaciones tenemos dudas y sombras que nos hacen preguntarnos por la situación de estos trabajadores y la función que actualmente desempeñan en el ayuntamiento como la responsabilidad del propio ayuntamiento en la absorción de estos trabajadores a partir del día 39 de diciembre si existen necesidades dentro de la Concejalía de Cultura somos los primeros que decimos que hay que cubrirse que tenemos que cubrirlas según las disposiciones vigentes según la libre oportunidad para todos los avicantinos que reúnen las condiciones poder participar de ese proceso creemos oportuno solicitar la convocatoria si es necesario de oposiciones antes que cambiar las condiciones de determinadas personas para cubrir otros puestos con otras finalidades y con respecto a la anterior frase de la caza de brujas simplemente decir que es una lástima porque precisamente el patrón de Cultura hubo personas que realizaban una labor extraordinaria que lamentablemente ahora se encuentran en otros espacios de este ayuntamiento gracias intervenciones pasamos a votación votos a favor votos en contra abstenciones continuamos segunda parte parte informativa y de control de los órganos de gobierno puesta en conocimiento del pleno del cambio de miembros del grupo municipal popular y del grupo municipal socialista de la corporación 2011-2015 con régimen de dedicación exclusiva puesta en conocimiento de la aceptación expresa del régimen de dedicación exclusiva por don Luis Barca la Sierra del grupo popular y por doña María José Azuar Nicolás del grupo socialista cambio de concejales del grupo municipal popular en las comisiones de pleno del ayuntamiento permanentes y específicas puesta en conocimiento del decreto de alcaldía de 13 de diciembre relativo al nombramiento de miembro de la junta de gobierno local teniente de alcalde y concejalías ejecutivas puesta en conocimiento de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público del servicio de escuelas infantiles para el curso 2012-2013 aprobación definitiva del cuarto expediente de modificación de créditos consistente en la dotación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del presupuesto del ayuntamiento de Alicante aprobación definitiva del quinto expediente de modificación de créditos consistente en la dotación de suplementos de créditos y bajas por anulación dentro del presupuesto del ayuntamiento de Alicante aprobación definitiva del primer expediente de modificación de créditos consistente en la dotación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del presupuesto del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles para el ejercicio 2012. Moción del Grupo Socialista para la creación del Consejo Local de la Salud. ¿Intervenciones? Sí, señora presidenta, muchas gracias. Bien, como todos seguramente recordamos, en el pleno del 28 de septiembre del año pasado, el Grupo Municipal Socialista presentó para debate y consideración del pleno la creación del Consejo Local de la Salud. La moción fue rechazada por el equipo de gobierno, argumentando para el rechazo tres aspectos que voy a puntualizar y que además fueron defendidos por la señora alcaldesa. En el primer punto, en el primer punto del rechazo, hablaba, y cito textualmente el acta aprobada, que el Consejo no sirve de nada, puesto que los ayuntamientos no tienen competencias directas en materia sanitaria. Primer argumento. Probablemente, en este argumento se vuelve a confundir o se confunde lo que son los aspectos sanitarios o de atención sanitaria con lo que es y el objetivo que quiere cumplir la propuesta que de nuevo traemos, que es los aspectos relacionados con la salud. Son dos cosas parecidas, pero no son las mismas naturalmente. Advirtiendo, por otra parte, o recordando que los ayuntamientos sí que tienen competencias tanto en salud como en algunos aspectos de atención primaria, como recogen los distintos reglamentos de las leyes que hacen referencia a ello. Es decir, por lo tanto, especialmente en atención primaria. Por lo tanto, este argumento, cuando menos, es cuestionable por la posibilidad de confusión de una cosa con la otra. Sanidad, atención sanitaria, no es lo mismo que promoción y prevención de la salud. El segundo argumento con el que fue rechazado el Pleno, también argumentado por la señora alcaldesa, es que podíamos aumentar el número de representantes en los distintos consejos departamentales de salud. Sabemos que, de acuerdo con las normativas, tanto estatales como autonómicas, hay representantes en los departamentos de salud, en el caso que nos afecta a nosotros, 19 y 20. Bien, esto, que no estaría mal, que sería deseable, pero naturalmente todos somos conscientes que el cambiar una ley, aunque sea de ámbito autonómico, y además que está en relación con una ley también de ámbito nacional, pues como mínimo lleva dos, tres años, en fin, un número determinado. Quiero decir que este argumento tampoco sería fiable para el rechazo, puesto que ni en tiempo, ni en forma, ni probablemente por oportunidad sería factible el introducir este cambio en la composición de los consejos departamentales de salud. Y el tercer argumento, que con este sí que estaríamos de acuerdo, decía usted también que tendríamos que exigir reuniones periódicas de los departamentos de salud para reactivar su funcionamiento, texto exacto del acta. Bien, con este estaríamos totalmente de acuerdo, pero ya recordamos entonces, y recordamos ahora, que los departamentos de salud 19 y 20, pertenezco al 19 por elección o por designación de la Federación de Municipios de la Comunidad Valenciana, lleva en este momento sin reunirse alrededor de tres años. Hace año y medio, llevaba año y pico aproximadamente, y en este momento llevamos tres años, cerca de tres años, sin reunirse. Quiero decir que este argumento con el que sí que estaríamos de acuerdo, pero evidentemente no se cumple y no estaría mal que ustedes, como integrantes del mismo partido que gobierna la Comunidad Valenciana, se lo recordasen y naturalmente lo promocionasen. Por lo tanto, y voy acabando ya porque este es más simple, es decir, que de los tres argumentos que en ese momento se escribieron, el primero, pues es prácticamente conceptual y normativamente no admisible o inadmisible, el segundo es prácticamente inviable en relación al tiempo, y el tercero no se cumple, aunque sí sería factible. Entonces, por todo ello, traemos de nuevo esta propuesta, no tanto por deformación profesional, como se pueda indicar, sino porque creemos que el Consejo sigue siendo útil, sigue siendo necesario, sigue estando justificado, y especialmente en este momento en que las dificultades y los problemas asistenciales sociales están tan extendidos en nuestro entorno, en nuestro medio, pues probablemente sería una vía de captación o de participación de todas las demandas y comentarios y sugerencias que pudiesen surgir en la sociedad alicantina, y yo creo que socialmente sería muy de agradecer el que lo pusiésemos en marcha. Muchas gracias. Intervenciones. La verdad que yo puedo aportar poco más a la brillante exposición de mi compañero del Grupo Socialista. Nosotros entendemos que puede ser positivo, y yo creo que habría que trabajar en esta línea de crear este Consejo Local de Salud, y yo creo que los conceptos ya no solo de salud, sanidad, educación, son aspectos en general muy importantes, y cualquier actuación que podamos hacer del Ayuntamiento yo entiendo que va a ser positiva, porque desgraciadamente muchos de estos aspectos están delegados en las comunidades autónomas a nuestro pesar. Yo entiendo que siempre todos los aspectos relacionados, saludos, sanidad, educación, debían ser los mismos para todos y cada uno de los españoles y españolas, desgraciadamente en España no es así, y desgraciadamente en España tenemos un gobierno del Partido Popular que se está cargando todos estos aspectos en nuestra comunidad, con lo cual todas las acciones que desde el Ayuntamiento podamos hacer para paliar esos errores a nivel de la comunidad, pues yo creo que son positivos. Intervenciones. Permiso. El 28 de septiembre del año pasado, la reunión apoyó esta moción, hoy la volvemos a apoyar, consideramos que es positiva el espíritu de la moción, aunque carece de concreción, y debe explicar, entre otras cosas, su relación con esos consejos de salud, que aunque no se reúnan, existen, en los hospitales de la Residencia y el de San Juan, al cual asistimos muchos alicantinos, porque puede ser esta comisión un foro de debate y reflexión entre los representantes políticos de la ciudad y la ciudadanía de forma directa en temas relacionados con la salud. Se ha de tener en cuenta a usuarios, representantes institucionales, profesionales y plataformas muy activas en la defensa de la sanidad pública, como puede ser ADESA, para tratar temas muy diversos, consideramos que van desde déficit de instalaciones, algunas que, desgraciadamente, el Partido Popular ya han hecho desaparecer del presupuesto autonómico, hasta incluso la accesibilidad a los centros de salud, muy mejorables en algunos casos y que en otros han provocado conflictos que hemos debatido en este pleno, recuerdo la supresión de plazas y de aparcamiento para el descapacitado, la supresión no, el desplazamiento de estas plazas en la residencia, o también podría tratar temas de educación que se realizan o que se podrían proyectar. Volvemos a apoyar esta moción del Grupo Socialista, porque creemos que no supone impedimento para reforzar la representación municipal de los consejos de salud y porque puede atraer el debate y la reflexión sobre la salud a la agenda política municipal. Intervenciones. Muchas gracias, señora presidenta. Era costumbre en el foro presentar los respetos cuando se intervenía por primer agradecer y me permite un segundo para presentar mis respetos a la señora presidenta, al resto de concejales y al pleno en general. Hecho lo cual, y como lo cortejo, quítalo valiente. Señor Ull, efectivamente, esta moción ya fue presentada por ustedes en el pleno del 28 de septiembre del año pasado, del 2011. No hay argumentos, o al menos esperaba escuchar algún argumento nuevo que no fuera el mismo que fue expuesto entonces y, en consecuencia, la postura del Partido Popular en este sentido y del Grupo Municipal ha de ser exactamente la misma. Y discúlpeme si le respondo con los mismos argumentos. Dice usted que fue la propia alcaldesa la que dio tres. Pues permítame que le corrija. De los tres no hay ninguno. El consejo no sirve para nada. Está descontextualizado de la respuesta que dio la señora alcaldesa. Y los otros dos no son argumentos. Eran propuestas. Ofreció la señora alcaldesa. No asistía a ese pleno, pero sí he podido leer el acta exactamente igual que usted. Y lo que he podido comprobar es que se hizo un ofrecimiento de dos actuaciones bastante lógicas, por otro lado. Intentar el aumento del número de representantes en los consejos ya existentes y exigir reuniones periódicas. Esos no son argumentos, señor Hull. Esos son propuestas. Y entrando ya a concretar el contenido de la moción que ustedes de nuevo plantean en términos idénticos. Pues señalarle esta ciudad, a diferencia de otras, y de ahí que el régimen normativo abundantísimo, bien documentado y, por cierto, muy certero, y le felicito por lo preparado que ya lo hicieron en el 2011, ha presentado, recoge todo el sistema sanitario, es lo relativo al sistema sanitario, efectivamente. Y se menciona el Consejo de Salud, porque hace esa diferenciación entre lo sanitario y el Consejo de Salud como algo más amplio. Nosotros tenemos la inmensa fortuna de que en esta ciudad tenemos dos consejos de salud, adscritos además a los dos hospitales generales, al Hospital General de Alicante y al Hospital General de San Juan. Dos consejos de salud en el que participamos, la Administración Municipal participa. Y participan todas las profesiones médicas y todas las profesiones sanitarias. Participan las asociaciones de consumidores y participan los usuarios. Es decir, son consejos con una amplitud tal y suficiente como para que el planteamiento de un tercer consejo de salud en la ciudad de Alicante, pues como no se justifique la falta de operatividad de los otros dos de una forma más eficaz, y siendo usted miembro, probablemente nos podría justificar por qué no promueve como miembro de esos consejos más reuniones, que las reuniones se celebran habitualmente, o incluso iniciativas en orden a la salud pública. En consecuencia, si creamos muchos consejos, no resolvemos muchos problemas. Lo que multiplicamos son las reuniones, ¿bien? Pero también dispersamos los esfuerzos. Quizá, como ya la alcaldesa señaló en 2011, lo operativo es involucrarnos más en esos consejos ya existentes y participemos, aportemos esas iniciativas, requiramos a esos consejos, si usted estima oportuno que no se reúnen lo suficiente, estimulemos, lideremos, ejercitamos ese liderazgo dentro de esos consejos, pero no resolvamos multiplicando el número de consejos. Creo que dispersamos esfuerzos y no es el momento de dispersar esfuerzos. Muchas gracias, señor presidente. Intervenciones. 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 Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bien, yo creo que, vamos a ver, usted me dice que los argumentos que se dieron hace un año no eran argumentos, sino que eran propuestas. No, no, yo creo que no es así. Es decir, en aquel momento se dieron razones, yo lo llamo argumentos, por elevar la categoría de la dialéctica, pero fueron razones, razones para el no, razones para el no. Y entre estas razones para el no estaban las que les he dicho. No tiene sentido que en este momento podamos decir que es una intención loable, nadie lo discute. El hecho de que participen más miembros de distintas representantes, representando a distintas organizaciones, en los consejos departamentales, que ahora haré alguna aclaración sobre eso también, sobre ellos, nada que objetar. La única diferencia que hay, o sea, la única salvedad es que para modificar la composición de los departamentos de salud, áreas 19 y 20, hace falta así como dos, tres, cuatro años, es decir, fuera ya de la legislatura en la cual estamos. Y sabe yo dónde estaremos cada uno de los aquí presentes. No tiene nada que ver. Es decir, esos serán razones para no. Y el otro, el que promocionemos o exijamos el aumento de la frecuentación de las reuniones de esos departamentos, pues tampoco tiene sentido. Y por eso dije que estoy de acuerdo con ello. Si fuese yo el que decide en ese sentido, naturalmente no ocurriría lo mismo. Recuerdo, por otra parte, que ya entonces lo dijimos, pero quizá hay que recordar la hora, que estos departamentos, estos consejos, tienen la obligación de reunirse cada seis meses. Llevamos tres años sin reunirse cada seis meses. Pero vamos, como fondo de la cuestión, como fondo de la cuestión o como ampliación del fondo de la cuestión. Marcamos la diferencia entonces, la marcamos ahora, los departamentos de salud, los departamentos de salud de la Generalitat, áreas 19 y 20, aunque tengan relación, está todo dentro del ámbito de la salud, no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con la propuesta nuestra. Nosotros proponemos el Consejo Local de Salud, Consejo Local de Salud, que es una entidad recogida en la legislación, en la legislación autonómica, y en la local también, de acuerdo con las distintas leyes, y que es un consejo que crea mucha más proximidad en relación a la ciudadanía. Mucha más proximidad. Y tendría en cuenta o debe tener en cuenta aspectos muy concretos de la salud y de la asistencia, de la salud fundamentalmente, de la ciudad de Alicante, que no tiene que ver con los departamentos 19 y 20 de la Comunidad Valenciana. Son dos cosas distintas. No sé si, en fin, la capacidad de expresión puede ser suficiente, mía, naturalmente, puede ser suficiente para que estemos en posición. No tiene que ver el Consejo Local que proponemos, que está orientado fundamentalmente hacia prevención y promoción, participación, educación, se ha citado aquí también, importantísimo en este momento, la educación de la salud y prevención y promoción con, y con algunos aspectos de atención primaria, que también tiene competencias. No tienen a caber, insisto, con los departamentos de salud, áreas 19 y 20, con los cuales, bueno, cumplen su misión, pero que es distinto a la propuesta que hacemos nosotros. Las propuestas con los objetivos están en el texto de la ponencia, tanto de ahora como del año pasado, no voy a insistir en ello y yo lo único que me queda es volver a insistir, volver a insistir en la necesidad que en este momento vendría muy bien y además son temas los de sanidad... Vaya finalizando. Termino, señora alcaldesa, termino. Son temas, digamos, no de choque político, por lo menos no deberían ser de choque político y eso serviría de utilidad, lo hacía referencia anteriormente y lo insisto, en los momentos sociales que estamos pasando, servirían o serían muy positivos con respecto a la ciudadanía y con respecto a las posibilidades de aportaciones por parte de los ciudadanos. Gracias. ¿Intervenciones? Sí, en estas materias, por supuesto, enfrentamiento en absoluto. Tenemos que ser muy proactivos y muy positivos. Vamos a ver, no voy a entrar otra vez en el tema del argumento, los argumentos los ha puesto usted encima de la mesa, cuando ha dicho tres argumentos extraigo, eso es a lo que me estaba refiriendo. En relación, estoy viendo su moción, antes le he dicho que era idéntica y no lo es, y hay dos diferencias que me va a permitir, casi me gustaba más la del 2011, donde se ponían ustedes a disposición para la redacción de un reglamento, ahora ya no, ahora lo tendremos que hacer también nosotros, según su propuesta. Bueno, pues seguiremos trabajando, no se preocupe. En segundo lugar, establece las funciones básicas. Pues leyendo las funciones básicas, el problema está que ese tampoco es el contenido previsto en la prolija enumeración de articulado que trae su moción para el Consejo de Salud. Y sin embargo, me resulta tan sumamente familiar como que resulta que son las mismas funciones en general que tiene la Concejalía de Sanidad. Con lo cual, aquí haríamos un flaco negocio si el señor Pavón, por un lado, recuerda lo del Consejo de Sostenibilidad y se rectifica y usted me quita la Concejalía de Sanidad, ¿no le parece? Vamos a ver, no pretenda montar una Concejalía paralela. Esto no es el contenido, ni siquiera el contenido propio de un Consejo de Salud, sino que este es el contenido de las funciones que desde la Concejalía en Sanidad se están desarrollando. Y yo lo que sí que le invito y por esa actitud positiva que usted ofrece y que yo acepto es a que, como le dije, no sé si fue ayer o antes de ayer, nos reunamos, vea exactamente la cantidad de programas que se están desarrollando desde Sanidad, tanto a nivel de prevención como a nivel de formación. El señor Ardiz, que me precedió en esas funciones, ha dejado una labor inmensa hecha. Sin ir más lejos, en octubre, Escuelas de Padres Saludables, una iniciativa que se va a desarrollar a todos los centros escolares de la ciudad de Alicante. Programas de ese tipo que es el objeto para el que un Consejo de Salud en otras circunstancias, si no los tuviéramos en la ciudad de Alicante, sí debería existir, es para lo que está la Concejalía. Si con la Concejalía estamos cubriendo todas esas necesidades, no necesitamos más Consejos de Salud. Gracias, señora presidenta. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Continuamos. Moción del Grupo de Esquerra Unida para la reducción de los sueldos de los concejales y asesores del Ayuntamiento, así como la modificación del régimen de retribuciones de los miembros de la corporación regulada en el reglamento orgánico del Pleno y la creación de un fondo social con el ahorro derivado de las medidas propuestas. Intervenciones. Gracias, señora presidenta. Bien, traemos hoy una propuesta a este Pleno de carácter integral para racionalizar el dinero público que se destina a los miembros de la corporación y los cargos de confianza, garantizando, además, que todos los grupos municipales de este Ayuntamiento puedan desarrollar su labor adecuadamente. estamos en una grave situación de crisis con un paro muy elevado. Los últimos datos que conocemos en la ciudad son de más de 40.000 personas y hay escasez de recursos económicos en el Ayuntamiento. Nosotros entendemos que esa situación aconseja implantar medidas de austeridad que deben comenzar por los propios miembros de la corporación y su personal de confianza. En la pasada legislatura se hizo una reducción de sueldos, nosotros no teníamos representación, entendemos que es insuficiente y se generó teniendo en cuenta que el pleno acceso de los concejales del equipo de gobierno o los técnicos municipales un número a nuestro modo de entender excesivo de puestos de trabajo adscritos al personal de confianza del equipo de gobierno que nunca sabemos cuántos son exactamente pero vamos estoy seguro de que más de 30 puestos de trabajo seguramente muchos más. Entendemos que es necesaria una nueva reducción de los sueldos de los concejales al menos del 15% esta propuesta ya la llevamos al primer pleno ordinario que se celebró en esta legislatura se rechazó por parte del equipo de gobierno una reducción en ese mismo porcentaje de sueldos de los asesores y una sustancial reducción del personal de confianza al servicio del equipo de gobierno y su grupo municipal entendemos que no puede haber más asesores que concejales con competencias delegadas esa es la propuesta y el reglamento de pleno a la vez debería garantizar con una modificación del actual reglamento que se aprobó en un pleno que ya se ha mencionado aquí el 28 de septiembre del año pasado debería garantizar un mínimo de asesores para los grupos de la oposición eliminando la actual discrecionalidad que el reglamento otorga a alcaldía que podría privar si quisiera porque así lo establece el reglamento no pone ninguna cortapisa a los grupos de la oposición de personal alguno de confianza creemos además que para garantizar esa labor tanto de gobierno como de oposición por parte de todos los grupos municipales todos los concejales exceptuando los no adscritos deberían poder optar a recibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos al régimen de dedicación exclusiva unas retribuciones que ya hemos dicho que deberían reducirse en un 15% esto también implica una modificación del actual reglamento para eliminar esa discrecionalidad que supone que alcaldía puede dejar sin sueldo si así lo estima a todos y cada uno por ejemplo de los concejales de la oposición uso de vehículos oficiales por parte de concejales o asesores creemos que debe racionalizarse tiene que reducirse la flota de coches oficiales no sabemos exactamente cuántos son creemos que pueden estar en torno a una decena como mucho dos no vemos que sea necesario más de dos vehículos y además que exista un registro público accesible por cualquier ciudadano para saber quién utiliza esos vehículos para qué cuándo etcétera y también creemos que los concejales que tenemos sueldo en este ayuntamiento no deberíamos percibir ninguna retribución más por cuestiones que son estrictamente municipales concejales que recibimos sueldo directamente del ayuntamiento o de otras administraciones como cargos públicos ya sea de la diputación de Alicante o de las cortes valencianas entendemos que por ejemplo dos concejales que hay en esta corporación que cobran un sueldo de la diputación no deberían cobrar por asistir a plenos igual que tampoco usted señora alcaldesa porque cobra un sueldo de las cortes valencianas no debería cobrar por asistencia a pleno si cobra por asistencia a pleno y también entendemos que no se debería cobrar por asistencia a reuniones de junta de gobierno local que supongo que no se cobra no lo sé o de cualquier organismo autónomo municipal patronatos los patronatos que vayan quedando o de consejos de administración de empresas mixtas como por ejemplo aguas de Alicante o emarasa ese dinero que se percibe de dietas igual que todo el dinero que se pueda conseguir de las medidas que he propuesto anteriormente proponemos que vaya a nutrir un fondo social que se habilite en el presupuesto de 2013 para luchar contra la crisis y el paro en la ciudad se trata de una propuesta insisto de carácter integral que recoge propuestas que hemos planteado tanto en este pleno como por ejemplo en el debate de los presupuestos del año pasado nosotros las agrupamos las reiteramos y consideramos que sería una señal muy positiva hacia los ciudadanos para que recuperen el crédito que se ha perdido hacia los políticos que les representamos intervenciones sí muchas gracias señora alcaldesa bien bueno repasando un poco la cantidad de acuerdos que solicita desde el gobierno sí que me gustaría hacer unos pequeños antecedentes en primer lugar yo personalmente no cobro dedicación exclusiva renuncié a ella con lo cual quizá pueda hablar con más libertad sin que se vea peligrado mi sueldo en segundo lugar fue Unión Progreso y Democracia el que llevo una moción a este pleno en el que instaba a que los concejales no cobraran la paga de Navidad como el resto de funcionarios y fue respaldada por todos los grupos porque ya fuimos nosotros los primeros que trajimos una medida de ahorro a este pleno después hay una cosa con la que insisto y siempre lo he dicho yo estoy seguro que todos y cada uno de los concejales de este ayuntamiento trabajan muchísimas y dedican muchísimas horas en un sentido o en otro a la ciudad de Alicante y creo que no es bueno que muchas veces pongamos en duda el trabajo que realizamos por los 29 miembros de esta corporación insisto estaremos de acuerdo con el trabajo que se hace o no pero creo que ese trabajo se está haciendo en todos y cada uno de los momentos y creo que no es bueno entre comillas muchas veces la criminalización del político yo creo que todas las personas que yo conozco aquí me consta el trabajo insisto el trabajo que están haciendo bien yo en principio y desde mi proceso de democracia siempre lo hemos defendido y llevamos una declaración especial al final yo entiendo que los sueldos de los concejales deben ser acorde en todas y cada una de las ciudades de España en base al tamaño que tiene la ciudad y debían de alguna forma regularse a nivel nacional es decir porque a lo mejor estamos reduciendo aquí el 15% y en localidades más pequeñas pues están cobrando muchísimo más que nosotros o con menos trabajo yo creo que no es una cuestión de reducir el 15 el 20 el 25 el 10 el 5 es decir hay uno de los problemas que tenemos es que no sabemos exactamente cuánto cobra un concejal en Alicante nosotros hicimos una petición por escrito los técnicos parece ser que la prepararon llegó al despacho del concejal de Hacienda o de Presidenciales Humanos y ahí se quedó yo creo que la misma persona que si eso es así señor no ponga esa cara que es así porque el escrito lo tenemos de entrada y nos han dicho que llegó allí y posiblemente el mismo que retrasó el informe económico fue el mismo que ha retrasado o ha sido el correo del zar que ha sido abatido en mitad de camino no lo sé en cualquier caso yo creo que es una y en ese sentido yo creo que es un aspecto importantísimo yo creo que lo que tenemos que llegar al máximo es la transparencia la máxima transparencia y es en una de las peticiones que hacemos este pleno es publiquemos hagamos pública demos a conocer a los ciudadanos todo lo que cobramos que a veces para muchos incluso hasta parecerá poco es decir insisto yo creo que lo primero que hay que hacer es transparencia es decir vamos a decir al ciudadano que es lo que cobra un concejal de este ayuntamiento e insisto lo vamos a pedir lo hemos pedido en este pleno no estoy de acuerdo en que todos los concejales tengamos educación exclusiva porque si no lo que podemos ahorrar en una cosa podemos perderlo en la otra yo creo que eso insisto el concepto de exclusividad debiera depender debía ser fijado a nivel nacional en función de diversos aspectos pero a lo mejor en algunos ayuntamientos no tiene por qué ser todos los miembros de la corporación a lo mejor en la ciudad de Alicante por el tamaño y la complejidad que tiene sí pero creo que debía ser un aspecto fijado a nivel nacional evidentemente que los asesores yo creo que es una de las grandes medidas de ahorro que también hemos llevado alguna vez señor Seba algunas medidas de ahorro que hemos propuesto a lo mejor no es necesario tantos asesores yo creo que que el número de asesores superior al número de concejales pues es un aspecto que no es demasiado recomendable yo creo que si tenemos tanto para qué queremos concejales a lo mejor no hace falta como en algunos municipios de Estados Unidos que no hay concejales y solamente son todos asesores o técnicos obviamente el tema de los coches oficiales yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo yo creo que sí que sería bueno también en la misma línea que hemos comentado los sueldos sería bueno de forma transparente pues dar a conocer cuántos coches oficiales tenemos tampoco hay que criminalizarlos yo veo razonable que la señora alcaldesa acude a los actos en coche oficial porque a veces la necesidad así lo requiere pero sí que sería bueno bueno algunos otros coches sí que son más discutibles pero sí que sería bueno que la gente conociera cuántos hay y después también evidentemente decimos que queremos que dar coches oficiales pero a veces no decimos qué queremos hacer con los choferes es decir si lo despedimos o no que es parte también de ese ahorro obviamente también cualquier yo insisto cualquier concejal del ayuntamiento de Alicante que tiene que hacer exclusiva pues no debiera cobrar otras dietas y eso hay que predicar con el ejemplo señor Pavón yo creo que cualquier persona que cobra cargo público ya está bien con eso sería suficiente y las dietas están incluidas en el sueldo o sea que yo sí que apoyaría sin ninguna duda el tercer al séptimo punto el del 15% yo creo que tenemos que hacer un estudio y no me importaría que se bajara el sueldo si al final se comprueba que con el resto de España pues el sueldo concejal de Alicante está por encima y que todos tengamos la exclusiva así que ahí no estaría de acuerdo intervenciones sí gracias señora presidenta nuestro grupo va a apoyar esta moción porque plantea muchas de las propuestas que nosotros venimos exteriorizando hace tiempo en distintas fechas como es lo relacionado con la reducción de asesores en este caso del equipo de gobierno la reducción de algunos coches oficiales y nosotros nos declaramos en el sentido positivamente para que en el en el ayuntamiento de Alicante se mantuviesen el acuerdo que se llevó la legislatura pasada en el sentido de que cada uno de los concejales pudiesen optar a régimen de exclusividad voluntariamente para que teóricamente el trabajo sea más eficaz y más efectivo a lo largo de los distintos días de los distintos días en cuanto al sueldo de concejales y alcaldes entendemos también y lo volveremos a insistir luego en la declaración institucional de UPyD que ha desregulado por una norma estatal que dé seguridad jurídica e impida que la asignación de sueldos a concejales e incluso las indemnizaciones puedan estar sometidas al libre albedrío del alcalde o alcaldesa de turno por eso entendemos que es ciertamente un poco estéril el entrar en una guerra de porcentajes o de cifras que no hace más que confundir a la ciudadanía así como sumar digamos un cierto desprestigio al ejercicio de la función política insistimos función política más que políticos fundamento no olvidemos que es la base de la democracia en nuestro país tenemos que recordar aunque a veces se olvida que cuando en nuestro país la función política o a los políticos se han degradado hasta límites indescriptibles entonces a veces eso se ha aprovechado para que surjan los salvadores de la patria o los no dictadores muchas veces acompañados por algún sable y alguna sotana ha sido así y naturalmente pretendemos que nunca más vuelva a ser así por todo ello entendemos que un asunto tan sensible como son las retribuciones a concejales y al personal asesor en una ciudad con 360.000 habitantes aproximadamente y un presupuesto que supongo que este año rebasarán los 260 millones de euros debería aprobar sin criterios partidistas ni demagógicos naturalmente fijándose la proporcionalidad en la asignación de recursos a cada grupo y ser regulados por norma básica estatal deseable y si no por una norma local pero por consenso para impedir las posibles arbitrariedades que puedan surgir hay que recordar que en este ayuntamiento ya se ha dicho pero lo recordamos que el partido que gobierna el partido popular tiene alrededor exactamente no sé cuántos son alrededor de 20 y tantos 30 asesores entre 30 y 40 asesores aproximadamente no lo sé exactamente y 14 concejales con dedicación exclusiva independientemente de los concejales que tengan la asignación de la diputación y la señora alcaldesa que está adscrita a las Cortes Valencianas bien esto evidentemente manifiesta una cierta desproporción entre el equipo de gobierno y la oposición y naturalmente entendemos que esto debería ser subsanado o por lo menos equilibrado en consecuencia vamos a votar a favor de esta propuesta a pesar que entendemos que hay en el texto algunos signos demagógicos y populistas pero globalmente entendemos que la apoyamos por entender que básicamente estamos de acuerdo con ella muchas gracias intervenciones gracias señora presidenta señor Pavón usted quiere bajarse el sueldo 15% y por qué no lo hace hágalo es que para hacerlo no necesita traer aquí una moción no le hace ninguna falta salvo que esta como otras de sus actuaciones en este pleno sea simplemente un brindis al sol si hubiera querido hacerlo de verdad se hubiera sentado con el resto de grupos políticos lo hubiera debatido con nosotros nos hubiera manifestado cuál es su intención y nos hubiera justificado aunque hubiera sido mínimamente por qué un 15 por qué no un 25 un 32 un 18 o un 7 y medio y por qué ahora un 15 y no dentro de cuatro meses un 4 como usted comprenderá señor Pavón no deja de ser a mi criterio un brindis al sol además continuando con la lectura de su moción y habiéndole escuchado es curioso que usted nos pida una reducción de asesores y en su moción pide un aumento de los suyos vaya curioso de nuevo y también leyendo su moción usted alude que es una necesidad de ahorro económico esa bajada que usted cuantifica libremente y sin justificar y al mismo tiempo nos pide que todos los concejales tengan dedicación exclusiva ¿dónde está el ahorro? es cierto es cierto que el sistema de retribución actual de los cargos públicos no está unificado es cierto que creemos que es necesario que haya un sistema que regule que regule cuáles son los niveles de retribución clara que tienen que tener no sólo los concejales ni del equipo de gobierno ni de la oposición del ayuntamiento de esta ciudad que es Alicante sino todos a nivel nacional es cierto que la responsabilidad que ocupa un cargo público tiene que venir cuantificada de una manera única no tiene que haber un alcalde como lo hay de otro color político que no es el nuestro que cobra el doble que el presidente del gobierno no tiene por qué haberlo y por lo tanto no tiene sentido que este debate se abra en este momento sino que sea de verdad que sea en serio creo que es el momento de la política con mayúsculas creo que es el momento en el que dejemos los brindis al sol y que realmente nos tomamos en serio las cosas que tienen seriedad si usted fuera esa persona seria y responsable que debería ser se hubiera sentado a valorar todas esas cuestiones y a que podamos llegar a un acuerdo en ello puede que haya que reducir los salarios o puede que no vamos a verlo lo que sí que hay que hacer es abordar con seriedad y con criterios objetivos y de forma homogénea en todo el territorio nacional y no una moción individual aquí partidista sino lo que hay que hacer es que sea una ley y que esa ley nos obligue a todos a todos los que ocupamos un cargo público a cumplirla este discurso es manido es molesto es demagógico y además es lamentable en los tiempos que corren y con la situación particular de muchas personas que nos están escuchando en estos momentos y de muchas personas que están en la calle pasándolo mal en estos momentos digo que es el momento de la política con mayúsculas y de tomar decisiones valientes decididas y cambiar muchas cosas pero de verdad y a nivel nacional y para todos y con una ley por ello vamos a votar en contra de su brindis al sol con el convencimiento que era lo que usted quería eso es lo que usted quería que nosotros votáramos en contra de esta moción lo que usted quería era solo proponerlo pero no hacerlo porque si quiere puede hacerlo por lo tanto vamos a votar en contra de su brindis al sol porque no es serio y porque no nos gusta como he dicho antes este lamentable discurso que usted ha querido traer al pleno y vamos a votar después a favor y habrá ocasión de debatirlo de nuevo de una moción que ha presentado UPyD y yo podría haberle dicho vamos a presentarlo en conjunto porque creo que es una moción seria no, no es su moción es la de UPyD y nosotros por supuesto la votaremos en contra porque es como hay que hacer las cosas hoy intervenciones Sí, yo simplemente y retomando un poco el guante de lo que la portavoz del Partido Popular ha dicho de política con mayúsculas y creo que sería bueno para dar mayor información a los ciudadanos de Alicante y a los que nos debemos pues que hiciéramos un pequeño estudio de lo que cobra un concejal en otras capitales de provincia o en otras ciudades de tamaño similar simplemente para mejor demostrar si estamos por encima o estamos por debajo porque a lo mejor pudiera darse la casualidad de que a lo mejor nos estamos tirando piedras sobre nuestro tejado y lo digo desde la tranquilidad que me da el no tener esa dedicación exclusiva que no me favorecería en absoluto yo creo que es buena idea que hiciéramos un pequeño estudio de que cobra un concejal en Málaga cuántos concejales hay cuántos tienen dedicación exclusiva cuántos son en La Coluña cuántos son en Gerona cuántos son en Barcelona cuántos son en Elche cuántos son yo creo que el objetivo al fin de cuentas yo es lo que siempre digo máxima información y con la máxima información tomemos medidas es decir no aplicamos doctrinas demagógicas no bajemos los 50 no yo creo que al final hay que dar a conocer la mayor cantidad de información a la gente y después con la mayor información tomar decisiones yo creo que sería una buena idea que hiciemos un pequeño estudio creo que se puede hacer no sería demasiado complicado para al final decir a los ciudadanos de Alicante sus concejales cobran más menos que la media a lo mejor si es así cobramos por encima de la media a lo mejor deberíamos reducirlo yo creo que con esa información sí que se puede tomar una decisión con política con mayúsculas como usted ha dicho intervenciones bien señora García Romeo creo que usted no entiende nada no entiende nada nada y no entiende nada porque yo lo que estoy proponiendo es una propuesta de carácter integral para este ayuntamiento esto no se trata de decisiones personales de nadie se trata de decisiones colectivas esto me recuerda a esa propuesta que ustedes lanzaron de crear una comisión de investigación a la oposición no la comisión de investigación la tiene que crear el ayuntamiento en bloque o no habrá comisión de investigación bien esto para empezar por otro lado aquí estamos sentados todos estamos todos sentados y estamos debatiendo sobre el tema estamos debatiendo sobre el tema nosotros ahí proponemos que al menos esa reducción de sueldo sea de un 15% al menos menos puede ser de más efectivamente puede ser de más y estamos haciendo una serie de propuestas perfectamente razonables y responsables que además las hemos cuantificado aproximadamente miren eliminar reducir el número que ustedes tienen de asesores en 20 que más o menos sería cumplir con lo que esta moción propone de que haya un asesor por concejal con competencias delegadas supondría un ahorro de 630.000 euros aproximadamente aproximadamente la reducción de sueldos de concejales y asesores supondría un ahorro aproximado de 200.000 euros que nosotros proponemos que parte porque proponemos también que todos los concejales que así lo pidan puedan tener dedicación exclusiva que parte vaya a esos sueldos nuevos que serían unos 150.000 euros y el resto 50.000 euros a ese fondo social junto con esos 630.000 o 50.000 euros anuales que he comentado antes el tema de los vehículos pues probablemente podamos hablar de un ahorro en torno a 100.000 euros y seguramente me quedo muy corto tema de dietas indemnizaciones por asistencia a consejos de administración de marasa aguas de alicante pues podamos estar hablando en torno a 60.000 70.000 euros en total si a esto le sumamos el sueldo del señor gerente de urbanismo 50.000 euros y otras cosas que hay por ahí por ejemplo para el tema de la comunicación de alcaldía que hay unos 60.000 euros ahí para ese tipo de cuestiones es que nos colocamos en el millón de euros en el millón de euros para dotar un fondo social que nosotros consideramos fundamental intervenciones Gracias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Pavón, qué poca credibilidad y en qué poquito tiempo ha conseguido llegar a estos límites. Habla de que aquí es donde se debate en serio, aquí es donde usted ha hecho una propuesta clara, pero no sabemos cuánto dinero hay en la alcaldía, no sabemos para qué sirve en torno a unos, no sé, por ejemplo, 60.000 euros. Tampoco sabemos cuántos concejales tendrán la dedicación exclusiva porque no sabemos cuántos de ellos querrán tenerla o no, pero aproximadamente son 200.000 euros. Tampoco sabemos qué es el fondo de garantía ni cómo lo vamos a constituir, pero bueno, sí, haremos un fondo de garantía social. Tampoco sabemos qué número de asesores tenemos, se han dado varias cifras, 30, 60, 80, no sabemos cuántos hay, pero habría que reducir. Por ejemplo, no sé, si me ocurre, 20. ¿Esa es? Ah, sí, sí, perfecto. Esa es su forma de hacer plantamientos. Esa es su forma de tener política con mayúscula. ¿Es esa verdad? Sí, sí lo es. No, sí, está claro. Además, yo lo que sí espero y confío que en esta ocasión, porque yo también y sí tengo dedicación exclusiva y sueldo, hablo con libertad de este tema. No solamente no hay que tenerlo, para poder ser consciente de que si algún día se tuviera o otra persona lo tiene, se pueda ver con tranquilidad y con libertad de ese tema. Yo espero que no sea este otro brindis al sol como el que usted hizo con emarasa, que aquí se rasgaba las vestiduras y dijo, yo dejaré de cobrar emarasa. Nunca, nunca ha solicitado que cobrara de emarasa. Yo le acabo de mandar un mensaje a la directora de Aguas para que me lo confirme. Nunca. Usted sigue cobrando todas las veces que acude la dieta de emarasa. Señor portavoz de Izquierda Unidad, igual que a usted se le ha respetado, respete usted la intervención de la portavoz del Grupo Popular. Continúe. La sigue cobrando. En cualquier caso, empiezo como he terminado. Si usted considera que tiene que reducirse un sueldo un 15%, hágalo con libertad. Muy bien, antes de pasar a votación, ¿cuántos concejales quieren la reducción del 15%, por favor, del Grupo Socialista y de Izquierda Unidad? No, no, perdón. ¿Cuántos lo quieren? Vamos a ver. No se puede hacer... Las cosas son o blanco o negro. Hacer demagogia es muy fácil. Pregunto. ¿Los concejales están dispuestos a la reducción del 15%? Porque desde hoy mismo... Desde hoy mismo... Ninguno. Pero ya lo hemos dicho y lo vamos a votar en contra. Entonces... No, no. Vamos a ver. Para que les quede muy claro. Nosotros vamos a votar en contra. Pero lo decimos alto y claro. Y además ustedes lo saben. Mi propuesta es que, por favor, los señores concejales... Ah, no quieren la reducción. Perfecto. Esto es la oposición. A esto es a lo que juega la oposición. Pero es más, les voy a hacer otra propuesta que está dentro de lo contemplado en el Ayuntamiento. Señor portavoz del Partido Socialista y señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Rebájense ustedes los sueldos a lo que cobra un concejal del equipo de gobierno sin tenencia de alcaldía. Si lo aceptan, mañana mismo se realiza el decreto. Tampoco quieren. Evidentemente. Claro que no quieren. Señor Fernando Lleopis. Señor Fernando... Este. Este. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Esta es la cuestión. A esto es a lo que siempre se está jugando. La vamos a votar en contra. Una detrás de otra. Pero somos lo suficientemente sinceros para hacerlo. A partir de ahí, redúzcaselo usted que es el que lo quiere hacer. Es tan fácil como eso. Renuncie usted a lo que cobra de los patronatos. Que, por cierto, yo no lo cobro. Y no lo cobro desde el inicio de la legislatura, señor Pavón. Cosa que usted no ha hecho. Y no he tenido que ir contándoselo a nadie. Pregunte usted en el patronato de turismo. Pregunte usted en el patronato de la vivienda. Usted sí lo cobra. Yo no. La comparativa, señor Fernando Lleopis, le llamaría la atención. Compare usted con el Ayuntamiento de Castellón, por ponerle un ejemplo de un ayuntamiento no de nuestro tamaño, sino mucho más pequeño. El Ayuntamiento de Castellón tiene ciento y pico mil habitantes. Entonces, haga usted siquiera la comparativa con el Ayuntamiento de Castellón, porque le va a sorprender. Puedo hacerlo también con el Ayuntamiento de Benidorm. Lo digo por ni tan siquiera irnos a ciudades del tamaño de Alicante. Estoy a disposición cuando ustedes quieran la reducción. Si es que realmente la quieren, no tienen más que solicitarlo. Pero ya anuncio. No, no. Si es que yo he dicho que yo no. Con lo cual, los que apoyan la reducción del 15, 20, 25, 50 o renunciar directamente a la exclusiva, en cualquier momento lo pueden hacer. Ya les anuncio. Hoy, el día del fin del mundo, que no es el fin de la demagogia, de la oposición. Ni uno solo, ni uno solo va a renunciar a nada. Así que, esto es lo que hay. Así se lo digo hoy, 21 de diciembre. Y así será el último día de esta legislatura. Las cosas son o blancas o negras. La demagogia, utilícenla en otros temas. Se equivocan ustedes, señores concejales también del Partido Socialista. Todos los que quieran la reducción del 7, del 8, del 15, del 10, del 20, del 50. No tienen más que pedirla. En 24 horas tienen el decreto. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aún así, a su disposición para que la reducción se produzca en el momento que así lo considere. Continuamos. ¿Hacemos ya? ¿No se ha acabado el mundo? Si era las 11 y 11. Vamos a suspender el pleno. Son las 12 menos cuarto. Media hora a las 12 y cuarto. Continuamos. Gracias. 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 Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades Saludables, así como la elaboración de un plan de salud para la ciudad. ¿Intervenciones? Sí. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar, manifestar la sorpresa que nos llevamos. Me llevé en la Junta de Portavoces cuando este tema lo pasaron a ruego en vez de moción, que es como había sido presentado, como recordarán, en el pleno del año pasado, el 28 de septiembre. Yo creo que encaja perfectamente en la moción, puesto que, de acuerdo con las funciones del reglamento del pleno, yo creo que encaja ahí. Pero, en fin, espero que la decisión no esté motivada por ahorro de tiempo o, en fin, otra cosa peor que sería que sea considerada como de tono menor. Bien, volvemos a traer este, en este caso, ruego al pleno por dos motivos fundamentales. Porque entendemos que, probablemente, en la primera propuesta que hicimos el año pasado, es posible que no hubiese la información adecuada, ya que, por parte del señor Ardiz, entonces llevaba la responsabilidad del tema sanitario, lo catalogó de un proyecto antiguo. Antiguo, además de caro y alguna otra característica más. Alguna otra característica más. Entendemos que eso no es así. Y que el catalogar al proyecto de las redes de ciudades saludables como un proyecto antiguo, pues, probablemente, esto entraría en el capítulo de los sacrilegios, en otro entorno, en otro contexto. Bien, entonces argumentamos, y ahora volvemos a argumentar muy brevemente, que la pertenencia a la red de ciudades saludables, en primer lugar, es conveniente y saludable, entre comillas, porque se obtienen de la pertenencia a esta red numerosas ayudas y subvenciones que están en relación con proyectos de tipo sanitario. Aquí, en la ciudad de Alicante, servirían muy bien para promocionar lo que tantas veces se ha dicho y que pocas veces se ha tenido en cuenta, que es el turismo sanitario, pero no el que muchas veces se considera que vienen aquí a intervenciones para ahorrar dinero, sino turismo sanitario del que aportan, de los que traen dinero y los que hacen inversiones económicas. Por otra parte, se obtendría la seguridad del mantenimiento de las relaciones interinstitucionales e intersectoriales, es decir, promoción de aspectos como son los congresos, los intercambios de reuniones, que todo ello, naturalmente, conlleva en una ciudad turística como la nuestra, pues beneficios económicos, sin la menor duda. Es decir, vender Alicante fuera de nuestro contexto, en España, y fuera de nuestro contexto como uno de los aspectos beneficiosos. Y, finalmente, el otro comentario que quería hacer ya para terminar, y es que en relación con lo que decía el señor Ardíez, lo de antiguo, la reunión de la red de julio de este año pasado, que lo comentábamos antes con el señor Barcala, precisamente se ha llegado al acuerdo de que la red sea el que pilote el desarrollo de uno de los programas estrella de la Organización Mundial de la Salud, que es la Estrategia de Salud para Todos en el año 2020, que es un proyecto tremendamente ambicioso, muy importante, que va a tener muchas repercusiones en muchas ciudades, y que, precisamente, se acordó en esta reunión de julio el que se haga la difusión a través o la gestión a través, precisamente, de la red de ciudades saludables. Bueno, aspectos todos ellos que entendemos son fundamentales, y el segundo motivo que sería el que seguimos pensando que Alicante se merece o no puede quedarse atrás al margen de este proyecto, puesto que sirve como promoción de la ciudad. Desde el muro de los ruegos, les rogamos al equipo de gobierno en este aspecto que acepten el ruego y que no solamente que lo azorten, sino que lo desarrollen para integrarnos al fin, Alicante, en la red de ciudades saludables. Muchas gracias. Señor concejal. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, planteo efectivamente, en el pleno de 28 de septiembre del año pasado, se planteó como moción la adhesión. La adhesión, como usted perfectamente conoce, implica, es el primer paso que implica la adhesión, perdón, la aprobación en el pleno es el primer paso que implica la adhesión. Entonces, no fue aceptada por el grupo de gobierno la moción, pero eso no cayó en saco roto. Desde entonces, los contactos con, tanto a través de la Federación de Municipios y Provincias, como directamente con la red española de ciudades saludables, ha sido constante y, en consecuencia de ello, ha sido la abundante documentación que hemos podido ir recogiendo. Mi predecesor, y lo cito de nuevo, como llevamos pocos días, necesariamente tengo que hacer simple cita al señor Ardir, me trasladó ya todo lo que se venía avanzando. Entre otras cosas, es el documento, que es el acta de la Junta o la Asamblea General de julio de 2012, o sea, a la que usted ha hecho referencia. Eso y un montón de material. He tenido ocasión ya de comentar brevemente con usted el tema y la cuestión es la siguiente. Me suscita dos dudas, dos dudas que creo que es muy importante que despejemos antes de adoptar una decisión como la de adherirnos. En primer lugar, el propio planteamiento que tiene ahora mismo la red española de ciudades saludables, y permítame que le cite, dice, en este periodo se ha continuado extendiendo especialmente a los municipios menores de 20.000 habitantes y a zonas rurales el proyecto de ciudades saludables. Si bien en el año 2008, en los contactos que hemos mantenido con la red, la vocación ahora mismo de la misma es precisamente la de impulsar pequeñas poblaciones, cuestión que nos parece además imprescindible y fenomenal. Pero son los proyectos los que van orientados hacia ahí. ¿Hasta qué punto nosotros ese tipo de proyectos no los estamos desarrollando ya? Esa es la primera cuestión a analizar. En segundo lugar, y consecuencia también de esa asamblea celebrada en julio de 2012, y la adhesión a la red europea, es que los costes ya no se reducen exclusivamente a la cuota de participación en la red, que para una población como la de Alicante, superior a 250.000 habitantes, es de 3.000 euros. Eso podría ser o no dinero, araño, por supuesto. Eso podría o no ser dinero, eso es evaluar. Es la eficiencia y la eficacia que podemos obtener con esa cuota lo que tenemos que analizar. Pero sobre todo es que si pagas 3.000 euros por participar y por ser miembro de un club, tienes que tener una actitud, en ese sentido, muy participativa. Lo cual significa desplazamientos, hay que nombrar un representante político y un técnico, desplazamientos, asistencias, foros que se multiplican en el momento en el que se internacionaliza la red. Bien, evaluémoslo todo. Entonces, el ofrecimiento es, con independencia de cualquier otra cuestión, es que trabajemos para evaluar la conveniencia efectiva de adherirnos a esa red. Y en función de las conclusiones que saquemos, a lo cual, por supuesto, queda invitado el grupo socialista, como el grupo de Izquierda Unida y el grupo UPyD, a que trabajemos a analizar la conveniencia de esa adhesión y con esas conclusiones, volveríamos a plantear en el Pleno si fuera el caso. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bien, continuamos. Ruego del Grupo Socialista para la suspensión de las restricciones del hombro público con el fin de evitar problemas de inseguridad ciudadana. Señor, gracias. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, ya hace unos meses ustedes nos sorprendieron con el apagado de alguna parte de la red de señalización. A continuación, en aras a un hipotético ahorro de energía eléctrica, comenzaron a apagar el alumbrado público de algunas calles de la periferia, del centro de la ciudad. Ahora, con motivo de las fiestas, pues acabamos de inaugurar un esplendoroso alumbrado festero y público también en el centro de la ciudad, pero siguen muchas de las calles de nuestros barrios prácticamente a oscuras. Un ahorro que desconocemos la cuantía, desconocemos si ha habido algún estudio previo y lo que sí que conocemos es que hay efectos perniciosos para la población. Continuamente nos llegan quejas de vecinos y de vecinas, sobre todo personas mayores, también de los niños, que tienen una sensación de inseguridad tremenda como consecuencia de la falta de alumbrado público en sus calles. Por otro lado, ustedes anunciaron que iban a establecer mecanismos modernos que existen, que ya desde la iniciativa privada en gran parte de comunidades de propietarios los han adoptado, hay mecanismos de control presencial de activación del alumbrado cuando se detecta la presencia de alguna persona o vehículo. Y creo que han comenzado ustedes la casa por el tejado. Tendrían que haber hecho primero un estudio de aplicación de mecanismos modernos de activación presencial del alumbrado y no, por el contrario, tomar la decisión de apagar nuestras calles y después decir que van a estudiar estos mecanismos modernos. Por lo tanto, lo que le pedimos, trasladando la inquietud, como les decía, de la ciudadanía, es que paralicen estas medidas, que hagan un estudio de costes y de rentabilidad y de amortización de la inversión que supondría la instalación de los nuevos mecanismos modernos de detección presencial y a partir de ahí, pues ya adoptar las medidas que consideren. Pero habría que paralizar esta cuestión hasta en tanto resolvamos el problema que plantea la ciudadanía. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Marín, le tengo que decir, bueno, se ha puesto de manifiesto aquí esta mañana ya que en los últimos años este equipo de gobierno tiene que hacer verdaderos encajes de bolillos para cuadrar las cuentas, para ahorrar y al mismo tiempo para mantener el nivel en los servicios y sobre todo mantener el empleo. Ese es un objetivo que siempre se marcó este equipo de gobierno y que por supuesto vamos a mantener hasta el final como norma general del equipo de gobierno y como norma particular también en el área que dirijo, en atención urbana. Ya hace varios años, no unos meses, varios años que pusimos en marcha un plan de ahorro energético donde queríamos mantener adecuadamente iluminada la ciudad y al mismo tiempo evidentemente ahorrar. Y por otro lado, como usted bien ha dicho, también estamos ensayando diferentes soluciones tecnológicas y financieras para mantener e incluso incrementar este ahorro y lograr cuanto antes, si puede ser en este año próximo mejor, que la ciudad vuelva a estar encendida al 100%. Y por el fondo del ruego que es la inseguridad que se crea en la ciudadanía, estoy en condiciones de asegurarle que en estos tiempos no ha crecido la inseguridad, lo que sí que ha crecido lamentablemente es la factura de la luz, todos sabemos, los medios han hecho eco varias veces que en estos últimos años ha subido los costes de la energía en más de un 50%, y sin embargo en el área de atención urbana el consumo energético lo hemos bajado en más de un 20%. Pero a instancias de su ruego, señor Marín, me preocupé también de solicitar a la jefatura de la policía local un informe sobre el supuesto aumento de la inseguridad ciudadana, si habían habido denuncias, quejas, etcétera, porque en el área que yo dirijo en atención urbana no hemos recibido ninguna por parte de ustedes y me hubiera gustado que si ustedes las han tenido y se las han hecho llegar me las hubieran trasladado a mí, cosa que así no ha sido. Pero, como ya le digo, en este informe que pedimos a la policía local me dice que no costan actuaciones o incidentes en los que se hayan cometido acciones punibles contrarias a la seguridad ciudadana debido a la iluminación actual en nuestra ciudad. Pero es más, indagando también en las últimas memorias de la Fiscalía General del Estado, en ellas, en este último año, tampoco consta que haya habido un aumento de la inseguridad ciudadana, sino al contrario, este informe de la Fiscalía General del Estado dice que en Alicante en estos últimos años las denuncias, delitos y la inseguridad han descendido en más de un 10%. Dicho esto, y en la medida que su ruego corresponde a un problema que nosotros entendemos que no existe y plantea además una solución que en este momento entendemos más que imposible, pues lamentablemente no podemos aceptar lo mismo. Continuamos. Ruego del Grupo UPyD para la adhesión a la Carta Verde del Deporte Español con objeto de asumir compromisos genéricos en materia de protección ambiental y de desarrollo sostenible. La Carta Verde es una iniciativa nacional sobre deporte y sostenibilidad que se fue creada ante la necesidad de que el mundo del deporte se implique en todos los estamentos y básicamente es una carta que la adhesión al contrario que el Consejo o que el tema de salud que hemos comentado antes es gratuita y fundamentalmente lo que supone es un compromiso del Ayuntamiento de Alicante que considera necesario en materia de protección ambiental y desarrollo sostenible ligado al deporte. Esto era una moción que de manera creo que injustificada fue convertida en ruego porque en otros ayuntamientos incluso por el Partido Popular se ha presentado como moción pero bueno he hablado con el concejal de deportes del Partido Popular incluso con el responsable del Partido Socialista y la posibilidad de retirar este ruego y presentarlo en el siguiente pleno como una moción conjunta. Señor concejal Sí, evidentemente muchas gracias señora presidenta así es y no existe ningún inconveniente en que no solamente por el Grupo Socialista sino también por el Grupo de Esquerra Unida se ha presentado con una moción conjunta solamente matizar sí que es cierto que la adhesión a la Carta Verde del Consejo Superior de Deportes no lleva implícito un impacto económico directo pero el cumplimiento de los objetivos marcados en la propia adhesión a la Carta Verde sí que los lleva que es lo que habrá que estudiar y detallar en esa moción que firmaremos Dios mediante conjuntamente muchas gracias ruego del Grupo UPyD para la implantación de escuelas deportivas municipales en lengua extranjera así como actividades formativas complementarias para la práctica de idiomas en combinación con el deporte señor concejal Sí, muchas gracias señora presidenta bueno desde un progreso de democracia consideramos que la formación deportiva de nuestros jóvenes puede ser por favor muchas gracias bien yo la verdad que no sé si es que soy respetuoso o es que estoy callado porque no tengo nadie con quien hablar ¿no? porque cuando hablan ustedes la verdad que tenemos la duda siempre pero en fin en fin en unión progreso de democracia consideramos que la formación deportiva de nuestros jóvenes pues forma parte de su desarrollo para convertirlos en personas adultas sanas y siempre hemos entendido y hemos defendido que deba fomentarse la práctica del deporte ¿no? y además otro aspecto que consideramos crucial para el futuro laboral y desarrollo personal también de nuestra juventud pues es el fomento de los idiomas extranjeros que como se ha demostrado no solamente se puede adquirir en las clases y más de la forma en la que se está haciendo ¿no? nosotros siempre hemos considerado que es muy importante es muy importante pues introducir actividades plurilingües sobre todo en edades tempranas que favorezcan la creación de capacidades y actitudes muy necesarias para la juventud de Alicante ¿no? y entonces conjugando estos dos aspectos como en algunas otras ciudades se ha hecho de desarrollo tanto a nivel de deporte y a nivel de capacidad idiomática nosotros lo que proponemos en este ruego es que algunas que desde el ayuntamiento se promuevan en determinados periodos incluso a veces ya siempre pues escuelas deportivas o actividades deportivas similares que se impartan en otras lenguas que facilita al final además no solamente de adquirir los hábitos saludables del deporte pues el conocimiento de otros idiomas señor concejal sí muchas gracias señora presidenta plantea usted como bien dice en su ruego que se estudie desde el equipo de gobierno la posibilidad de implementar en periodos determinados escuelas deportivas en lenguas extranjeras así que es otra parte del ruego actividades formativas complementarias para la práctica de idiomas en combinación con el deporte en este sentido he de indicarle que actividades formativas complementarias para la práctica de idiomas ya se vienen realizando durante los últimos dos años impulsadas del Ayuntamiento Alicante concretamente desde la concejalía de deportes y durante los meses de verano julio y agosto se convocan plazas para las escuelas de verano o como se conocen tradicionalmente guarderías de verano municipales escuelas de verano donde se da la posibilidad a los alicantinos a escribir a sus hijos e hijas durante estos meses durante estas clases donde además de realizar diferentes disciplinas deportivas pueden practicar idiomas concretamente en una línea específica de inglés algo que se complementa también con las actividades que desde la concejalía de juventud como usted bien sabe se impulsan para la juventud gracias o en virtud a un acuerdo firmado con la Universidad de Alicante concretamente cursos de inglés francés alemán así como otra serie de actividades como películas que se visionan en versión original subtítula de que posteriormente se realizan los comentarios en el propio idioma también como concejal de deportes evidentemente me gustaría acceder a la otra parte de su ruego y es que las escuelas municipales deportivas tengan una línea específica durante un periodo determinado donde se pueda practicar estos idiomas pero como usted sabe irremediablemente la aplicación de esta iniciativa llevaría a un impacto económico un impacto económico que debería o por una parte asumir las arcas municipales sería una de las opciones o por otra parte asumir los propios padres de estos niños y estas niñas en la matrícula por cierto matrícula que lleva sin incrementarse durante muchos años por lo tanto agradezco su iniciativa la tengo en cuenta para cuando presupuestariamente sea viable ya que entendemos como le he dicho al inicio de mi intervención que es una aportación positiva y en ese sentido el ayuntamiento de Alicante y el equipo de gobierno las apoyará siempre muchas gracias muy bien gracias continuamos ruego del grupo UPyD para proporcionar información en la web del ayuntamiento sobre las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación municipal señor portavoz bueno creo que hemos tenido un pequeño debate que puede incidir en esa desafección que tienen los ciudadanos con los políticos creo que a veces en muchas ocasiones de manera injustificada y en base a algunas ideas del proyecto de la ley de transparencia que ya introduce el término de publicidad activa en cuanto al tema de remuneraciones del personal público entendemos o ya empieza a hablar de la obligación de transparencia que será publicada en las correspondientes sedes electrónicas y página web de una manera clara estructurada y entendible por los interesados eso en principio tendrá que llegar más tarde o más temprano para que al final todos y cada uno de los ciudadanos conozcan qué es lo que cobran los políticos lo que hace UPyD es que nosotros el ayuntamiento de Alicante Alicante en sí se adelante y fomente estos aspectos de transparencia y la transparencia no es más que dar información clara y detallada sobre las retribuciones e indemnizaciones percibidas por todos y cada uno de los miembros de la corporación local en el ejercicio de su función como representantes públicos y obviamente lo que sí queremos es que esta información se ofrezca de manera clara estructurada y que sea fácilmente entendible por los ciudadanos de Alicante además evidentemente deberemos establecer los mecanismos adecuados para que sea fácil para facilitar la accesibilidad la interoperatibilidad la calidad y la reutilización de la información publicada para que por ejemplo nos sirviera para hacer estudios de todo lo que cobran los concejales en España nosotros de Unión Proceso y Democracia de forma individual como hacemos siempre en todos y cada uno de los lugares donde tenemos representantes hacemos público todo lo que cobramos cada uno de los representantes públicos de Unión Proceso y Democracia lo que pedimos en este ruego es que el ayuntamiento haga público a todos los ciudadanos de Alicante a través de su web de las retribuciones e indemnizaciones que cobramos todos y cada uno de los concejales señor concejal el micrófono si ahora se ha ido fuerte no simplemente reiterarle lo que le dije ya en el anterior pleno que comentó algo parecido efectivamente está en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de transparencia aprobado por el gobierno del Partido Popular como bien sabe usted y va mucho más allá de lo que usted está diciendo va mucho más allá porque nos obligará a los ayuntamientos a adoptar muchas medidas por lo tanto de nada serviría que ahora adoptáramos ese ruego porque lo que estamos esperando es que se apruebe en el Congreso de los Diputados porque ahora está en debate parlamentario cuando se apruebe ya estamos estudiando las implicaciones que tiene para el ayuntamiento de Alicante que tiene muchas implicaciones y muy por encima de lo que usted está diciendo porque va a adoptar por ejemplo presupuestos más accesibles más públicos retribuciones otras muchas cosas por lo tanto estamos esperando que se apruebe este proyecto de ley cuando se apruebe además insisto impulsado por el Partido Popular y además está usted leyendo prácticamente la introducción del prólogo del proyecto de ley es una medida nuestra del Partido Popular por lo tanto tiene usted corazón y alma del Partido Popular creo yo pero por lo tanto tomamos cuenta de su ruego pero le insisto que estamos esperando que se apruebe y cuando se apruebe ya adoptaremos todas las medidas que van implícitas que son muchas y muy ambiciosas porque consideramos que es fundamental mayor transparencia y mayor accesibilidad de información a todos los ciudadanos porque creo que toda administración tiene que ser transparente pública y abierta Muy bien continuamos Pregunta del Grupo Socialista sobre el retraso indefinido de la aprobación definitiva del plan general de la ordenación urbana Gracias señora presidenta Bien pues después de dos años y medio desde que se enviara a Valencia el plan general para su aprobación definitiva creemos que es tiempo más que suficiente para que este plan general se hubiera aprobado Miren no sé si a ustedes les preguntará a la gente por el plan general a nosotros sí Estos días sin ir más lejos una ciudadana me volvía a preguntar si sabía algo de la aprobación definitiva del plan general Ella es una de los afectados por los cuantiosos errores que presentó el documento del plan general ese plan general que se envió a Valencia en mayo del 2010 su terreno pasó a ser calificado de diferentes formas a lo largo del proceso en una primera exposición pública se le calificó de una forma pudo alegar sus alegaciones fueron tenidas en cuenta pero extrañamente en la segunda aprobación provisional se le cambió totalmente la calificación del suelo este es uno de los problemas que planteó el plan general no pudo alegar en la segunda aprobación provisional porque ustedes decidieron que el proyecto era estupendo que no contemplaba errores que había pasado todos los trámites de transparencia exposición pública proceso de evaluación ambiental estratégica y por lo tanto que estaba listo para ser enviado a Valencia para su aprobación definitiva pretendo hacerles ver lo mal que se hicieron las cosas y lejos de rectificar con una tercera exposición pública como así solicitamos el partido socialista en aquel entonces y al que ustedes hicieron caso omiso y siguieron con su plan pues bien este problema que tiene Carmen es el que tienen miles de ciudadanos alicantinos que dos años sí miles porque miles encima fueron las alegaciones que se presentaron al plan general y que dos años y medio después no saben nada del plan general y lo peor es que no sepan nada es que no saben cuándo y este cuándo es porque por el camino se están perdiendo muchas oportunidades y creo que no es tiempo de dejar pasar oportunidades y más más en los tiempos que vivimos con la grave situación económica en la que nos encontramos y que va a empeorar gracias a las medidas que está adoptando el señor Rajoy en Madrid no estamos para dejar pasar más oportunidades estos son algunos de los problemas que está carreando la dilatación indefinida de la aprobación del plan general que nuestra gente se sienta indefensa que sienta que le han tomado el pelo que vean y lean en los medios de comunicación la gran chapuza de elaboración y tejes manejes que supuso la redacción del plan general creo que esto del plan general ha sido un juego para ustedes un juego de esos donde algunos privilegiados jugadores se han dedicado a dirijar su interesada ciudad parece que nunca se hayan tomado en serio esto de sacar adelante el plan general quizás porque ello conlleva tener un plan tener un modelo tener rumbo y eso parece que no les interesa 13 años sin plan general termino y termino preguntándoles que está pasando con el plan general tan mal lo hicieron que no hay por donde cogerlo o es que acaso en Valencia están esperando a ver que resuelven los tribunales señora portavoz gracias señora alcaldesa bueno yo le voy a contestar muy claramente a su pregunta al respecto del proceso de elaboración del plan general no hay ningún tipo de retraso indefinido en absolutamente nada yo no sé si usted conoce cuál es el proceso de elaboración de los planes generales y en concreto dónde está ahora mismo el de nuestra ciudad el de Alicante y le digo que el proceso sigue su curso de manera normal y ahora mismo está efectivamente en Valencia en la consellería porque está siendo objeto de análisis de evaluación ambiental para que a continuación se pueda redactar la memoria ambiental que lo que pretendemos es después de ese paso hacer una tercera exposición pública si eso ya lo hemos dicho nosotros eso retrasará quizá un poquito más apenas dos meses la aprobación del mismo pero efectivamente en un proceso largo en el tiempo pues es necesario para garantizar que nadie tenga esa sensación de indefensión que usted manifiesta que efectivamente el proceso se está llevando bien y por eso vamos a hacer una tercera nosotros estamos trabajando sin prisa pero sin pausa no estamos parando en ningún momento y por parte del ayuntamiento están todas las gestiones realizadas es normal que la gente se sienta preocupada pero posiblemente por el desconocimiento del proceso que en sí lleva ahora mismo todavía está en fase de aprobación en la consellería y son muchas las administraciones que han emitido sus informes y nosotros por parte del ayuntamiento estamos manteniendo constantes reuniones con las administraciones para ceñir los informes sectoriales que ellos ya han planteado reuniones por ejemplo con el ministerio de fomento con la DIF con la dirección general de transportes y costas dirección general de infraestructuras dirección general de comercio y consumo dirección general de territorio y medioambiente pero ya hemos dado una fecha y ya hemos dicho que esperamos que el primer trimestre del próximo año pueda ya estar en exposición pública el plan general por lo tanto seguimos trabajando al margen de todos los alarmismos y de todas las cuestiones políticas que ustedes quieran plantear en un proceso normal y corriente que no es ni de lejos el más largo de otros planes generales que a nivel nacional se han aprobado que está dentro de la media y por lo tanto posiblemente si dentro de la media en tiempo ya es suficiente habría que plantearse cambiar el proceso necesario para la aprobación de un plan general como ya se ha planteado en la consellería y que muy pronto se verá en esa remodelación normativa de urbanismo pero que no es nuestro problema que estamos siguiendo los pasos que tienen que seguir continuamos pregunta del grupo de Esquerra Unida relativa al plan especial y del entorno de protección del castillo de San Fernando cuya elaboración se aprobó por moción del pleno del ayuntamiento intervenciones sí gracias señora presidenta bueno hace ya más de un año este pleno aprobó por unanimidad una moción que presentó este grupo para que el ayuntamiento elaborara y tramitara un plan especial de protección del bien de interés cultural del castillo de San Fernando incluyendo la delimitación del correspondiente entorno de protección de ese bien de interés cultural que es uno de los dos castillos con los que cuenta la ciudad el equipo de gobierno pues ha incumplido de forma reiterada en el tiempo en el caso de este castillo los plazos que establece la ley valenciana de patrimonio cultural para que los BICS los bienes de interés cultural cuenten con ese plan especial de protección el último plazo dispuesto por la ley fue en febrero de 2008 ese plazo se supone que en esa fecha los ayuntamientos tenían que elaborar planes especiales de protección para los inmuebles declarados BIC y bueno ya se ha incumplido en casi cinco años cinco años en fin incumpliendo una ley en fin aplicable en el territorio valenciano bueno un año más de un año después no tenemos noticia alguna de que el equipo de gobierno haya promovido haya dado algún paso para elaborar ese plan especial de protección que creemos que sería una pieza esencial básica para revertir el actual estado de abandono porque es lo que hay y deterioro del castillo y garantizar así la conservación y protección de los diversos valores que hay en el BIC y su entorno y también queremos destacar que el 29 de octubre el Consejo Valencia de Cultura que se reunió en la provincia de Alicante Monforte del Cid aprobó un informe sobre la situación del castillo elaborado por la Comisión del Legado Histórico en base a una propuesta que trasladaron Gloria Marcos y Francisco Moreno que son miembros del Consejo Valencia de Cultura a designación de Esquerra Unida y en ese informe se recoge la preocupación del Consejo Valencia de Cultura por el estado de abandono en el que se encuentra el castillo también su entorno pese a ser bien de interés cultural y se insta el Consejo Valencia de Cultura insta al Ayuntamiento de Alicante imagino que ese documento habrá llegado al Ayuntamiento oficialmente a elaborar un plan especial de protección y a delimitar ese entorno de protección del que carece en la actualidad por lo tanto la pregunta es muy simple cuando piensan ustedes dar cumplimiento a una moción aprobada por unanimidad en este pleno ya hace más de un año para que este bien de interés cultural cuente con un plan especial de protección y un entorno esto es una moción un acuerdo plenario y se le tiene que dar cumplimiento y nos parece realmente escandaloso que haya pasado más de un año sin que se nos haya comunicado absolutamente nada al respecto Señora portavoz Sí, bueno muy brevemente y varias cuestiones claro que en breve empezaremos con el proceso de elaboración del mismo no estamos en absoluto de acuerdo con el hecho de que se manifieste esa situación de abandono que tiene el castillo de San Fernando que en su condición de BIC así como su entorno de protección están incluidos dentro del catálogo de bienes y espacios protegidos del plan general y será definitivo cuando se apruebe el mismo además de las actuaciones que el equipo de gobierno está llevando constantemente en el mantenimiento de la zona si usted se pasa esta misma mañana por allí es un ejemplo vivo en estos momentos Continuamos Pregunta del Grupo Esquerra Unida en relación con la demora para la declaración de la ruina inminente y peligrosa del inmueble de la calle diputado José Barceló número 18 Intervenciones Bien, esta misma semana se ha procedido de forma urgente al desalojo de un bloque completo de viviendas situado en el número 18 de la calle diputado José Luis Barceló una medida que había sido ya propuesta al departamento de conservación de inmuebles por el SPACE el 17 de octubre de 2012 fecha en la que también se emitió un informe del arquitecto jefe del departamento de conservación de inmuebles proponiendo la declaración de ruina inminente y peligrosa el informe del SPACE entre otras cuestiones alertaba además de la situación de deterioro de este edificio incluso hablaba de que ese proceso de abandono y deterioro podría afectar incluso a bloques contiguos por un proceso de socavamiento del subsuelo derivado de fugas de aguas pluviales residuales de conducciones obstruidas y rotas del edificio incluso se decía se alertaba se alertaba sobre la proximidad de tiempo de lluvias que pueden aumentar el caudal de aguas que socava el subsuelo sin embargo vemos que el decreto por el que se incoó el procedimiento de declaración de situación legal de ruina con adopción de medidas cautelares urgentes es decir ese desalojo que ha implicado un plan de emergencia bueno pues fue firmado por la señora concejala responsable de patrimonio conservación de inmuebles y ocupación de vía pública el mismo día en el que comenzó el desalojo el 17 de diciembre hay dos meses dos meses que transcurren entre de la constatación fehaciente mediante informes técnicos de que ese inmueble amenaza ruina inminente y peligrosa es decir que hay peligro para las personas un inmueble que en fin tiene un largo historial desde 2002 al menos o antes en cuanto al deterioro y abandono que ha sufrido y que incluso en 2009 ya se recomendó la demolición del edificio en 2009 en cualquier caso nosotros queremos saber por qué razón lo que nos parece inconcebible se han dejado transcurrir dos meses desde que se emitieron esos informes técnicos que proponían el desalojo y la declaración de ruina inminente y peligrosa de este inmueble y que sin duda la señora concejala los tendría a su disposición el mismo día que fueron emitidos hasta que se firma el decreto porque podría haber ocurrido alguna desgracia mientras tanto y la responsable en principio hubiera sido usted y por extensión el ayuntamiento yo no sé si usted es la responsable de esa decisión de esperar dos meses espero que me lo aclare en cualquier caso yo voy a pido su dimisión inmediata de su concejalía porque creo que esto es una negligencia una negligencia en que podría haber en fin podría haber tenido consecuencias graves para muchas personas y también me gustaría saber si es una decisión suya o ha obedecido órdenes de más arriba señora portavoz gracias señora presidenta bueno ante el sensacionalismo narrado en la expresión del portavoz de izquierda unida que ha estado informado directamente por mí desde el primer momento o no he entendido nada de mis explicaciones o como siempre pues le gusta poner su puntito particular a cualquier relato en cualquier caso y como es un tema importante que muchos de este ayuntamiento nos ha quitado el sueño si voy a aprovechar esta pregunta para relatar y especificar públicamente todo lo sucedido afortunadamente ahora después de que lo peor ya ha pasado fue efectivamente el 17 de octubre cuando el arquitecto jefe de conservación de inmuebles redacta ese informe 17 de octubre de este 2012 redacta ese informe de la ruina inminente del edificio donde también dice el arquitecto jefe en su informe algo que obviamente maliciosamente se ha obviado en la explicación dice el arquitecto si bien quien suscribe no lo considera urgente en este momento en base a todo ello se pone en marcha por parte de este ayuntamiento la organización de un dispositivo a efectos de adoptar la resolución que sugiere el técnico a la mayor brevedad posible pero siempre en el momento en el que todo absolutamente todo esté dispuesto y preparado para garantizar en todo momento la situación personal que están viviendo personas particulares muchos niños para garantizar como digo la seguridad y salubridad de todos ellos hacerlo por lo tanto de la manera menor traumática posible para los habitantes de ese inmueble al mismo tiempo se hace un seguimiento diario de la finca durante esos dos meses un seguimiento diario donde en ningún momento se pierde el control y donde siempre las recomendaciones son no es urgente por lo tanto a partir de ahí continuamos haciendo un trabajo complicado de coordinación perfecta entre muchas áreas de este ayuntamiento para poder llevar a cabo la actuación en el momento que estemos preparados para hacerlo es el 13 de diciembre cuando a raíz de esas vigilancias constantes y diarias por parte de los técnicos se nos advierte por parte del space que la situación ha empeorado por lo tanto el día 17 es cuando se firma la declaración de ruina inminente porque es en el momento en el que todo el dispositivo de emergencia toda la coordinación del plan de emergencia está perfectamente preparado y coordinado para llevarlo a cabo en ese mismo momento son informados todos los grupos de la oposición con algo muy sencillo pedir su colaboración pedir su respeto al trabajo de los técnicos en una tarea complicada y que a todos nos tenía en vilo solo es en ese momento en el que nosotros estamos perfectamente preparados para llevar a cabo y teniendo en cuenta siempre las recomendaciones técnicas que han sido las que han liderado todo este proceso cuando llevamos a cabo la evacuación no antes para no alarmar quiero decir en este momento también y terminar mi último minuto agradeciendo en nombre de todos como protagonista simplemente agradeciendo y por supuesto dando la enhorabuena a todo el equipo técnico que ha estado trabajando mañana tarde y noche que ha estado llorando que ha estado sufriendo que ha estado al lado de todas las personas de todas las familias y de todos los niños habiendo tenido que tomar una decisión dura una decisión difícil en el momento adecuado porque en ningún momento se ha perdido en absoluto el control ni el timón de la actuación que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo en estas fechas y en estos momentos quiero personalizarlo en Gaspar Mayor porque ha sido el director de todo ese equipo técnico pero sin dejarme a ninguno de ellos desde el primer hasta el último policía desde el primer hasta el último agente social servicios sociales coordinación de proyectos todos los que han conseguido que algo tan complicado se haya hecho de manera coordinada sencilla y sin ningún incidente por parte de nadie Continuamos Pregunta del Grupo de Esquerra Unida sobre la previsión de plazos para creación de la comisión de desahucios y de las oficinas municipales planteadas en la moción aprobada por el Pleno en noviembre de 2012 Intervenciones Gracias Bien hace un poco menos de un mes se aprobó por unanimidad una moción conjunta de todos los grupos para bueno pues desde el ayuntamiento en la medida de las posibilidades municipales luchar contra un problema que está en la calle que afecta a los ciudadanos que es el de los desahucios El acuerdo cuarto de esta moción establecía que se crearía una comisión no permanente de desahucios en la que estarían representados todos los grupos políticos del ayuntamiento y que estaría abierta la participación de colectivos sociales que elaboraría un estudio de la situación de este problema en nuestra ciudad y de las necesidades de las familias que se encuentran en esta situación también establece este acuerdo que esa comisión intervendría en relación al convenio que pudiera firmarse entre el ayuntamiento y la Generalitat sobre el parque de vivienda pública de Elipsa un convenio que ya se ha firmado lamentablemente sin que esta comisión se hubiera formado previamente y pudiera haber intervenido en la firma de algún modo en la firma de ese convenio y también en relación a un nuevo programa municipal de carácter plurianual en materia de vivienda protegida y que propondría nuevas actuaciones para su puesta en marcha previa elevación al pleno bien los acuerdos primero y segundo además hablaban de la creación de una serie de oficinas para atender a los ciudadanos afectados por los desahucios una oficina de asesoramiento y otra de intermediación para incluso intervenir ante entidades bancarias propietarios de viviendas en alquiler al objeto de colaborar para evitar desahucios impedirlos y fijar alquileres sociales bueno ya han pasado más de 20 días desde ese pleno ni esa comisión se ha constituido ni tenemos noticia de la puesta en marcha de esas oficinas que imaginamos que se querrán implementar en el marco de lo que es el patronato municipal de la vivienda pese a que los desahucios no cesan no paran en la ciudad y bueno ahora mismo a consecuencia de ese desalojo de ese edificio de viviendas en Nueva Alcolecha pues posiblemente vamos a tener más familias no afectadas por desahucios estrictamente pero que necesitan una vivienda y también hay que dar respuesta a ese problema en cualquier caso la simple aprobación de esta moción no paraliza ningún desahucio por sí misma y creemos que es urgente llevar a cabo todas las medidas que se contienen en la moción la pregunta es muy sencilla cuando se piensa por parte del equipo de gobierno constituir esa comisión y crear esas dos oficinas previstas porque insisto este es un problema que no ha terminado con la aprobación de la moción es más probablemente irá a más en los próximos meses por la dureza de la situación de crisis por los elevados niveles de paro que tiene también esta ciudad y creemos que el ayuntamiento tiene que actuar urgentemente creando esta comisión vamos lo más inmediatamente posible que en fin está en sus manos es una cuestión de voluntad política señora portavoz señor izquierdo anida la respuesta es muy clara a la pregunta que acaba de hacer el borrador de la comisión está preparado ya pero como le he contado hace un momento la situación de actualidad pues ha hecho que a través del patrónato de vivienda pues esté centrado exclusivamente en la grave situación que estamos viviendo en nuestra ciudad y por lo tanto que se haya parado en ese sentido la constitución de la misma pero está preparado el borrador porque ya hemos tenido varias reuniones al respecto y el día 15 de enero aproximadamente ustedes ya tendrán el borrador a partir de ahí a final de mes esa comisión puede estar perfectamente constituida y al margen le digo que efectivamente las oficinas municipales que a través del patrónato de vivienda se van a poner a disposición para llevar a cabo un tema que no solamente nos preocupa de boquilla sino que ya llevamos trabajando con negociaciones directas por parte de la alcaldesa a través de todos estos sucesos pues está ya funcionando pero al final del mes de enero como le digo podemos estar ya con el engranaje completo de dar cumplimiento a esa relación integral que a través de la moción quisimos sacar adelante materia de desahucios continuamos pregunta del grupo UPyD relativa a la realización del estudio técnico de personal para la reestructuración y organización de la plantilla gracias señora alcaldesa bien dado que estamos a punto de acabar y se acercan los reyes magos me voy a permitir recomendarles a los miembros del grupo del partido popular que se lean un libro o lo piden los reyes que se llama el desierto de los tártaros y que habla sobre la terna espera la terna espera a esperar eternamente a que pongamos en marcha escuelas deportivas en inglés o vamos a esperar en marcha en vez de ser pioneros vamos a esperar que el partido popular en Madrid algún día decida que haya que hacer público los sueldos en vez de ser los pioneros nosotros de transparencia alicante ser los pioneros vamos a ser la terna espera de esperar que el plan general de ordenación urbana llegue algún día yo creo que el concepto de terna espera y lo podemos trasladar muchas veces la terna espera cuando nos sobrepasan los acontecimientos nosotros en marzo presentamos una moción para que se hiciera un estudio técnico de las necesidades de cada uno de los servicios de qué es lo que hacen los trabajadores y por supuesto sin poner en duda la valía de todos y cada uno de los funcionarios que forman parte del personal del ayuntamiento de Alicante pero ya preveíamos que durante el año se iban a incorporar más gente proveniente de otros patronatos y también estaba una norma que después usted ha pervertido señor Seba la norma hecha por el subruyo partido popular por Mariano Rajoy sobre el tema de la jornada de 37 horas y media es que ha sido desgraciadamente algo pervertido aquí en este ayuntamiento una norma suya de su partido existo y nosotros dijimos vamos a intentar vamos a intentar que todos estos eventos que van a pasar en Alicante se puedan utilizar en el provecho de los ciudadanos para eso hay que hacer un estudio concreto de las necesidades que tiene a nivel de plantilla el ayuntamiento de Alicante ustedes amablemente lo aceptaron estamos hablando de marzo estamos hablando de hace nueve meses desgraciadamente han pasado esos nueve meses se va a incrementar en algo no como pide su jefe pero en algo la jornada de los funcionarios se van a incorporar muchísima gente de los patronatos y la gerencia de urbanismo al ayuntamiento de Alicante y como usted ha dicho antes en una de sus intervenciones el 1 de enero veremos cuando vengan que hacemos con ellos un estudio técnico de plantilla realmente seguro que muchos lo conocen como se tiene que hacer es mucho más serio más allá del correo se han enviado algunos jefes de servicio diciéndole che te falta algo o alguna cosa así yo creo que es una cosa más serio de un estudio de necesidades porque al final el objetivo que tenemos nosotros como ayuntamiento es dar un servicio impecable a todos y cada uno de los ciudadanos que pagan porque al final es así pagan tanto el sueldo de los concejales como el sueldo de los funcionarios el ayuntamiento de Alicante ya lo he dicho en alguna ocasión no es una ONG es un ente que fundamentalmente su principal objetivo es dar servicio al ciudadano nuestro objetivo también en esa planificación hay que hacer un estudio para que ese servicio se haga de forma eficiente y eficaz en marzo lo pedimos en marzo ustedes lo aceptaron y da la sensación que no se ha hecho todavía no sé si lo tienen previsto hacer o han desistido en hacerlo o si se conforman solamente con enviar un correo de petición de necesidades y ya está vamos a ver señor Llopis yo a veces creo que la organización administrativa la desconoce bastante en profundidad y quizás para eso lo mejor sería el que pidiera información no a mí a lo mejor incluso como concejal sino que yo le ofrezco todos los funcionarios del servicio de recursos humanos que están a su disposición y de toda la corporación y por tanto para crear todas estas cosas porque de tener conocimiento realmente no realizaría este tipo de preguntas en la concejalía de recursos humanos existe un departamento de organización y valoración de puestos departamento que se dedica precisamente a lo que usted propone es decir al estudio de las necesidades de personal al dimensionamiento de la plantilla y de aquellas modificaciones incorporaciones bajas que se puedan producir este departamento es el que pianifica pues como usted ha dicho cuando se incrementa se tiene que incrementar la jornada laboral pues hace sus estudios sus correspondientes estudios y sus propuestas y eso es lo que estamos haciendo y lo que está haciendo este departamento desde que existe que es hace ya bastantes años lo componen dos técnicos y personal administrativo que se dedica única y exclusivamente a esto por tanto ese estudio está realizándose se hizo cuando el patronato municipal de deportes dejó de ser patronato se ha hecho con el patronato municipal de cultura cuando el ha dejado de ser patronato y se va a hacer cuando la gerencia de urbanismo deje de ser gerencia a partir de ahí bueno pues yo le ofrezco todo el personal para que bueno para que cualquier consulta aclaración duda que quiera pues esté a su disposición Continuamos Pregunta del grupo UPyD sobre el ahorro previsto por la integración de los tres organismos autónomos municipales y la aplicación de las medidas de la ley 2.2012 Señor portavoz Espero que esa información que me ha dicho no tarde tanto como la que tiene usted su despacio todavía que aún no me ha llegado hace seis meses pero en fin No, no, que es así que es así yo insisto eso es lo que quiero decir que yo soy muy institucional bien en este sentido hay una de las cosas que usted defendió muchísimo en su famoso plan de ajuste donde decía que la disolución o la integración de los patronatos y gerencia de urbanismo iban a suponer un ahorro y la salvación vamos que ni en Normandía se esperaba tanta ayuda claro evidentemente como si estoy seguro y usted que tendrá unos técnicos y unos departamentos que están seguro pensando y planificando con muchísimo tiempo de anticipación como nos han hecho con los informes económicos de este pleno con muchísimo tiempo para que lo sepamos todo meses y meses para planificar adecuadamente día tras día evidentemente estoy seguro que ustedes habrán hecho una cuantificación económica que va a salvar a este ayuntamiento de la crisis económica y financiera que tenemos ahora mismo y estoy seguro que lo habrán hecho y estoy seguro que no le va a costar en absoluto nada decirnos a todos nosotros a todos los medios de la oposición a toda la gente que está en este pleno pues al final esa estimación evidentemente va a ser una estimación imagino que aproximada de cuánto va a suponer de ahorro real de ahorro real es decir creo que si quiere le explico lo que es ahorro pero vamos creo que no yo sé que no va a hacer falta porque usted sabe lo que es el concepto de ahorro total y por la sonrisa que me da digo va a darme ahora un golpe que te cagas pero en fin perdón 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 bueno en fin en fin el objetivo final de la pregunta y es más seria en este momento creo que es importante para cuadrar ese presupuesto para cuadrar esas cuentas pues saber para saber cuánto dinero vamos a ahorrar en esa integración de los patronatos y de la gerencia de urbanismo con todos los costes que tenían y me imagino todos los costes que ustedes cuantificado en euros suponen que va a suponer y que me imagino que veremos reflejados algún día algún día en la espera eterna del desierto de los tártaros del presupuesto de los milteros señor gracias señora presidenta como estamos en navidad no le daré ningún golpe ahorro ahorro económico en materia única y exclusivamente de lo que afecta a cuestiones de personal el ahorro estimado de los de los dos patronatos y de la agencia municipal de urbanismo se estima en más de 200.000 euros 204.000 244.53 a eso habrá que añadirle lógicamente la supresión de los emolumentos en dichos organismos autónomos de los cargos de interventor tesorero y secretario así como las dietas por asistencia a juntas ahorro el obtenido al centralizar en el ayuntamiento las distintos mantenimientos y primas de seguros que en la actualidad estaban presupuestando cada uno de los patronatos individualmente y que a partir de ahora ya entran en las aplicaciones presupuestarias centralizadas con el consiguiente ahorro que sin duda se obtendrán las adquisiciones tanto de material como de suministros a mayor escala ahorros en licencias y programas informáticos por el mismo argumento que le acabo de señalar también muy importante ahorro en la no utilización de los remanentes de tesorería que se obtienen al final del ejercicio en algunos patronatos y que producen un mayor incremento de gasto en la misma cuantía estos remanentes dejan de obtenerse y por ejemplo en el último año estos remanentes supusieron un millón de euros y bueno pues esos son los ahorros que en principio directamente supondrían la transformación de los patronatos un millón de euros lo último en los remanentes de tesorería le he contestado lo que hemos podido cuantificar yo creo que todo le pasa porque no tiene con quien hablar pues yo eso no lo voy a permitir yo a partir de enero voy a ponerle compañero de viaje continuamos declaraciones institucionales propuesta declaración institucional conjunta con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer la junta por favor se acordó que en lugar de debate se procediera a la lectura de la moción por parte de la alcaldía presidencial declaración institucional con motivo del 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer la violencia contra las mujeres a pesar de los importantes avances en igualdad alcanzados lamentablemente todavía constituye una lacra intolerable en nuestra sociedad en un estado de derecho como el nuestro no puede ni debe tener cabida ningún tipo de violencia que se ejerza contra la mujer bien sea desde el abuso y daño físico verbal emocional económico o psicológico la inducción a la mujer para ejercer la prostitución o acciones amenazas y el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de explotación sexual una violencia totalmente incomprensible e injustificada que además de constituir una flagrante vulneración de los derechos más elementales de las mujeres exige una respuesta contundente por parte de toda la sociedad y en especial de los poderes y representantes públicos mediante esta declaración el ayuntamiento de Alicante quiere sumarse un año más a la conmemoración del día 25 de noviembre como día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer declarado por la asamblea general de naciones unidas el 17 de diciembre de 1999 la institucionalización del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer es el resultado de un creciente movimiento internacional para acabar con la trágica situación que afecta la vida de las mujeres y que supone una barrera para el desarrollo de las naciones un desafío ineludible que tenemos el deber moral de lograr todos juntos la sociedad y los partidos políticos a fin de legar una sociedad más justa e igualitaria a las futuras generaciones para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres es necesario insistir desde la propia escuela en la igualdad entre hombres y mujeres como valor fundamental de los derechos humanos y de los principios democráticos constituyendo la educación como condición previa para que las mujeres ejerzan de manera efectiva su derecho a la ciudadanía por todo lo que antecede se solicita al pleno del ayuntamiento de Alicante la adopción de los siguientes acuerdos primero solicitar al gobierno del estado y al consell de la generalitat valenciana el mantenimiento de las partidas presupuestarias dedicadas a políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género y asimismo la creación de un plan estatal para la protección de la infancia frente a la violencia de género segundo el ayuntamiento de Alicante ofrecerá su apoyo incondicional a todas las víctimas y sus familias de este drama social porque ante este tipo de violencia todos somos uno y debemos mostrar tolerancia cero todos unidos ante este tipo de actos violentos que atentan frontalmente contra el valor esencial de la dignidad de las mujeres y conculcan los principios más fundamentales de nuestro estado democrático de derecho queda aprobada por unanimidad de todos los grupos esta declaración institucional propuesta declaración institucional del grupo socialista para instar al instituto valenciano de la vivienda al cumplimiento de las cuotas comunitarias de la vivienda de la calle alonso cano 82 sí gracias señora presidenta bueno anuncio que vamos a retirar esta declaración institucional a pesar de que estoy convencida de que todos los grupos hubiéramos apoyado esta declaración instando al IPSA que pagase la cuota porque afortunadamente ayer me llamaron los vecinos por la tarde noche diciéndome que el IPSA había ya abonado esa pequeña cantidad estamos hablando de no llegar a 3.000 euros de la deuda que tenía el instituto valenciano de la vivienda con esos inmuebles que son de su propiedad y que no pagaba la comunidad por lo tanto me felicito y quiero transmitir esa felicitación que me hicieron ayer los vecinos de haber servido para denunciando ese impago que prontamente el IPSA casi como un regalo de Reyes Magos pues haya abonado esa deuda que tenía con ellos y quiero dar también las gracias al diario La Verdad porque se hizo eco de esta propuesta hace unos días y bueno fueron conversaciones con el IPSA los medios de comunicación el grupo de la oposición bueno por los que hemos conseguido que esos vecinos que no tenían luz ya puedan tener luz y puedan tener agua porque como muchos de vosotros sabréis pues en estos inmuebles el agua llegaba a las casas mediante una bomba eléctrica por tanto tampoco podían usar el agua así que me felicito y creo que bueno nos debemos de felicitar de que aunque sea una vez el IPSA haya pagado más vale tarde que nunca solamente una cuestión aunque no se va a debatir esta declaración institucional es que ayer se equivocó el presidente de la comunidad cuando la estaba llamando a usted por teléfono y acabó llamándome a mí había un error había un error si el señor Paulino el presidente de la asociación de vecinos el problema bueno estaba previsto ya el pago y el problema está en que no son tan siquiera cinco las viviendas que están vacías están ocupadas el problema es las ilegalidades cometidas en lo que son las conexiones lo digo para que sepamos exactamente de que es de lo que estamos hablando continuamos propuesta declaración institucional del grupo socialista para instar a la consellería de economía para la ignoración de acciones de aligestión en el Hércules club de fútbol señor concejal gracias señora presidenta esta declaración institucional lo que pretende en definitiva es paliar una negligencia lo que yo entiendo que es una negligencia a la vez asegurar el futuro del Hércules por otro lado forzar de alguna forma un cambio de gestión en una entidad que parece que ha tocado su fin en cuanto a proyecto institucional y parece también que deportivo y por supuesto responder a una necesidad a una demanda entre los verdaderos protagonistas del Hércules club de fútbol que son sus aficionados en cuanto a todo esto que acabo de anunciar afortunadamente esta mañana ya hemos conocido que el futuro económico inmediato del Hércules parece que está un poquito más asegurado después de que la Junta de acreedores como sabrán seguramente ya haya aprobado con casi un 70% un 66% el convenio propuesto por la entidad un convenio que el evento ayer anunciaba que se adhería y en este caso como un acreedor más aunque realmente vaya a tener que sufrir también esa quita del 50% en unos apartados importantes una espera de 7 años con una carencia de un año y medio y sabiendo que si el equipo desgraciadamente descendiera a segunda vez no va a cobrar en fin sea como fuere algo es algo como decía el administrador concursal y por eso recomendaba la viabilidad de este concurso porque evidentemente lo contrario era no cobrar absolutamente nada en fin no voy a aburrirles por lo que estamos en unas horas ya un poco tardías pero brevemente recordarles pues que en 2009 el Consejo de Administración de Hércules pues trató de acabar con su deuda y con sus problemas económicos solicitando una ampliación de capital que el Instituto Valenciana de Finanzas avaló mediante un crédito a la caja del Mediterráneo este plan de viabilidad económica era demasiado optimista toda vez que el ascenso a primera división tan solo duró un año y esas desproporcionadas hipótesis de futuro manejadas cayeron o desembocaron en los impagos a ese crédito concedido a ACAM en el primer plazo de hecho el primer plazo de 450.000 euros ni siquiera se llegó a volar esto hizo que la fundación insisto no cumplía con sus obligaciones la ACAM ejecutara el aval y por tanto a partir de ahí el Instituto Valenciana de Finanzas tuvo que desembolsar en enero de 2012 18 millones o 18,4 millones de euros ante esta situación la empresa Aligestión que es la propietaria de Enrico Pérez pues había contravalado transitoriamente la operación eludió su responsabilidad de devolver estos 18 millones de euros porque lógicamente anduvo lista rápida para sacudirse esa responsabilidad y dejar sin efecto ese aval cuando se cumplió la ampliación de capital en cualquiera de los casos lo que quedó claro es que el Instituto Valenciana de Finanzas se quedó sin esos obtuvo que abono 18 millones de euros y a cambio no ejecutó o no se responsabilizó de ese desembolso económico porque ni siquiera designó un representante de la administración para hacer velar los intereses públicos de esa operación no olvidemos que ahora mismo el Instituto Valenciana de Finanzas es el máximo accionista con el 83% de las acciones del Hércules a todo esto hay que añadir que existe una preocupación palpable entre la masa social del Hércules por la trayectoria institucional indirectamente por la deportiva se han recogido casi 7.000 firmas entre insisto los verdaderos propietarios del club que son los socios y por tanto que le entendemos que existe una inquietud que podría paliarse en mayor o menor medida con una intervención directa de los verdaderos propietarios del Hércules ahora mismo que insisto son todos los valencianos y valencianas o sea la Generalitat Valenciana esta experiencia se ha vivido en otros clubes como ustedes sabrán en el caso del Valencia con Manuel Llorente o en el caso del Levante con Quico Catalán y por tanto parece que esa gestión casi casi pública indirecta sería de alguna forma está dando resultados el Valencia ha devuelto buena parte de su deuda el Levante está haciendo exactamente lo mismo entendemos que aquí exactamente podría ocurrir lo mismo de hecho sabrán ustedes que el propio Instituto Valenciana de la Finanzas llegó a anunciar que estudiaría jurídicamente esa posibilidad así las cosas creo que la situación ahora mismo de Hércules no agrada a nadie el otro día la señora alcaldesa incluso se refería a dar un golpe de timón o un golpe en la mesa y cambiar el rumbo y abogar por una gestión seria yo creo que esto sería una fórmula para empezar a hablar de una gestión seria en el Hércules creo que el proyecto actual está agotado algo que nosotros no tendríamos nada que decir si no fuera porque insisto el máximo accionista de Hércules es el Instituto Valenciana de la Finanzas si no sería una entidad privada en la que sus socios o accionistas tendrían que hablar pero hablamos de esto porque repito ahora mismo los propietarios de Hércules son todos los valencianos y valencianas y creo que esos 18 millones de euros no pueden caer en el limbo gracias intervenciones bueno yo creo que aquí el culanismo es decir yo creo que tanto el señor Padre como yo solemos ir a ver al Hércules y sentimos la temporada lamentable de este año pero evidentemente ahora mismo en la situación actual en la que no podemos ni pagar la sanidad ni la justicia los dependientes los discapacitados a los jóvenes les se les sube la tasa por la necesidad subimos las tasas los impuestos el billete del autobús etcétera yo entiendo y así lo critiqué en su momento cuando desde la GITAR se hicieron cargo del Levante de Valencia yo insisto yo creo que la administración pública está para otras cosas es decir un club privado no deja de ser un club privado aunque todos los siglos lo llevamos en el en el corazón y a veces yo comparto y Fernando Llopis Fernando Llopis Pascual votaría a favor de esta moción pero yo entiendo que un concejal yo creo que no podemos apoyar una moción que por delante de pagos a sanidad dependientes etcétera etcétera pues estemos financiando a un club a un club que es sociedad anónima no no yo insisto yo me siento más tranquilo cuando voy con su compañero Miguel Ur a ver a valorar si todas las gestiones que hizo la gestión fueron correctas yo espero yo creo que no ha sido así y a lo mejor si se demostrara podíamos como ayuntamiento recuperar ese estadio que sí que pertenece a todos los alicantinos que se vendió de una forma quiero que no razonable pero insisto yo lamento insisto Fernando Llopis lamenta no poder votar a favor de su moción pero yo como concejal y representante público no puedo apoyar una moción con tantos problemas que hay creo que ahora mismo mucho más grandes que un club de fútbol intervenciones sí con permiso somos conscientes de la descarga un día de la compleja reflexión que provoca esta declaración con el presidente del grupo socialista por una parte y posiblemente sea el punto de partida nos encontramos con un aval firmado por una institución pública por el Instituto Valenciana de Finanza para un plan estratégico que pretendía dar estabilidad a un equipo de fútbol a un club de fútbol que se realizó con unas previsiones muy optimistas por no decir irreales y que ha supuesto más de 18 millones de euros que bien se podría haber destinado a otras partidas sociales como la educación sanidad ayuda a la dependencia la propuesta que hoy debatimos y que presenta el grupo socialista puede ser un intento noable no cae duda devolver la soberanía del Hércules a sus aficionados al conjunto alicantino que se identifica con unos colores una historia y un deporte y que a diferencia de los últimos gestores no buscan promocionar su imagen y humanizar otro tipo de gestión que realicen en la ciudad de Alicante si tuviéramos garantía que la acción que insta esta declaración sirviera para poner al frente del club una gestora que administre el club de forma profesional lo haga autosuficiente y con un carácter profundamente social no tendríamos tantas dudas si tuviéramos la certeza si tuviéramos la certeza que esta posible gestora tendría representación activa tanto de profesionales en la gestión de este tipo de sociedades así como de veteranos del club cualificados para dirigir la parcela deportiva y abonados que controlen y propongan actuaciones en beneficio solo del club y nada más del club y representante de otras asociaciones deportivas de la ciudad que puedan aportar su experiencia desde luego muchas dudas se despejarían si tuviéramos insisto sobre la mesa los resultados de una auditoría que consideramos imprescindible y que para aclarar cual ha sido el destino del préstamo en cuestión así como el de los movimientos económicos de los últimos años y depurar la posible responsabilidad que existiera posiblemente tendríamos una certeza sobre este asunto y si además se pudiera garantizar la devolución a la sociedad del aval ejecutado dedicando recursos del club en temas oficiales de carácter deportivo es decir en deporte de base nuestras dudas habrían desaparecido pero hoy por hoy abelgamos muchas dudas sobre esta declaración que presenta el grupo municipal socialista y abelgamos muchas dudas porque en el epicentro de esta declaración hay 18 millones de dinero público y con el dinero público hay que ser muy cautables muy cautables señor concejal sí gracias señora presidenta efectivamente yo creo que hoy es un día bueno para el Hércules porque como decía el señor Parodi pues se ha aprobado ese convenio ese convenio que yo creo que posibilita la salida económica del club y donde el ayuntamiento pues ha hecho lo que tenía que hacer adherirse a ese convenio y por tanto favorecer que ese porcentaje fuera suficiente para evitar la disolución del club como tal a partir de ahí la moción que presenta el grupo socialista aun pudiéndola compartir aun pudiéndola compartir no la podemos apoyar y no la podemos apoyar porque al final queremos estamos o instamos a tomar una decisión por parte de un organismo con el que ni siquiera hemos sabido es decir no sabemos lo que quiere efectivamente como el señor Parodi ha señalado y bueno hubieron las declaraciones de un estudio jurídico pero lo que no sabemos es decir si son partidarios si no son partidarios y al final el Instituto Valenciano de Finanzas yo creo que es la entidad a la cual bueno la cual debe de saber o con propiedad lo que quiere o lo que puede hacer no sabemos si jurídicamente se puede utilizar la fórmula del Valencia la fórmula del Levante no sabemos si no se puede por las características particulares del concurso que hay por el medio del Hércules de Fútbol por tanto yo creo que tiene una complejidad jurídica que por parte del Grupo Popular pues no nos atrevemos a apoyar esta declaración institucional no obstante yo creo que lo importante es que vamos a dirigirnos al Instituto Valenciano de Finanzas como equipo de gobierno de este ayuntamiento para solicitarles una reunión y por tanto que nos den bueno su punto de vista o los planteamientos que tienen al respecto muy bien pasamos a a votación votos a favor votos en contra abstenciones continuamos propuesta declaración institucional del Grupo de Esquerra Unida para instalar al gobierno de la nación a la regularización de las pensiones para compensar la inflación UGT y comisiones obreras han solicitado intervenir en este punto del orden del día las solicitudes reúnen los requisitos establecidos en el reglamento del pleno por lo que se autoriza su intervención por parte de UGT intervendrá don Oscar Jopis Barragán por parte de comisiones obreras doña Consuelo Navarro Sánchez en el caso de que sea una intervención por cada uno de los sindicatos porque no me consta que vaya a ser una por cada uno o solamente una en nombre de los dos estas son las dos personas autorizadas por lo que se suspende el pleno durante cinco minutos no es ni Oscar ni Consuelo Consuelo está mandó mi nombre se mandó mi nombre desde UGT aquí consta Esperanza Arcas bueno consta Oscar Jopis Barragán pero no pasa absolutamente absolutamente nada bueno buenos días después del debate que he presenciado de los sueldos a ver que les parece mi propuesta las pensiones públicas juegan un papel muy fundamental ya que aseguran un nivel de vida digna y de calidad el gobierno una vez más ha incumplido sus promesas en este caso en lo que se refiere a la revalorización de las pensiones como así bien establecido en el pacto de Toledo todavía nos acordamos de las declaraciones del señor Rajoy realizadas no hace mucho tiempo en las que dijo textualmente si hay algo que no tocaré son las pensiones porque el pensionista es la persona más indefensa es el que lo tiene más difícil con esta medida de no revalorizar las pensiones los jubilados y jubiladas vamos a dejar de ingresar este mes más de 200 euros y así mismo nuestra pensión se verá mermada considerablemente en el futuro estamos hablando de pensiones de jubilación que tienen una media de 817 euros siendo más grave la situación de aquellas personas que tienen que vivir de una pensión de viuda edad cuya media es de 559 euros además un 30% de este colectivo está por debajo de los 400 euros esta decisión supone un hachazo directo contra los pensionistas de nuestro país y contra nuestro sistema de seguridad social que en su artículo 48 marca claramente cómo se tiene que llevar a cabo dicha revalorización esta pérdida de poder adquisitivo se suma a todos los recortes sociales que viene imponiendo el gobierno del partido popular desde que está gobernando recortes como el copago farmacéutico y sanitario exclusión de colectivos del sistema dependencia teleasistencia traslado de ambulancia etc están haciendo en muchos casos que las personas mayores no podamos recibir la atención que nos merecemos si a ello le añadimos el recorte en materia de servicios sociales que presentan los presupuestos del 2013 el panorama de los jubilados y pensionistas es bastante desolador los y las pensionistas y jubilados y jubiladas con sus pensiones formamos una red de seguridad económica para contener los estragos de esta mal llamada crisis el dinero de nuestras pensiones no solo está sosteniendo a una generación la nuestra sino a veces a dos la de nuestros hijos y la de nuestros nietos por eso desde UGT instamos al gobierno a que revalorice las pensiones para compensar la inflación y a la defensora del pueblo a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida como propone esta declaración institucional presentada por la Izquierda Unida Bueno pues muchísimas gracias buenos días por permitirme dirigirme a este pleno bueno el objeto de solicitarles que apoyen una medida que lo único que pretende es proteger a las personas a las personas de esta ciudad para las que ustedes trabajan personas a las que su acción de gobierno no puede seguir insistiendo en ponerlos más en el disparadero de la pobreza y de la exclusión por eso le solicitamos que se pronuncien en contra de la decisión del gobierno de España y suscribiendo todo lo que ha comentado la compañía Esperanza de no revalorizar las pensiones de los casi nueve millones de pensionistas de este país de los que alrededor de 72.000 viven aquí en esta ciudad en la ciudad de Alicante la decisión de no revalorizar las pensiones va a suponer que unas 55.000 personas mayores de más de 65 años de la ciudad de Alicante que además cobran una pensión de jubilación o de viudedad de una media aproximada de entre 718 y 603 euros respectivamente van a dejar de cobrar aproximadamente unos 217 euros al año lo que va a suponer que además exista un total de 6 millones de euros que pase de la caja de las personas pensionistas a esa caja sin fondo que son las políticas de austeridad que bajo el emblema de la lucha contra el déficit está situando en un callejón sin salida a miles de personas en situación de desprotección social y que además son las mismas personas a las que ustedes prometieron no tocar sus pensiones ni aumentar la carestía de la vida a través de aumentos de impuestos tasas municipales o de carácter general los medicamentos por ejemplo los que pagan en gran medida también muchísimas personas mayores pensionistas han aumentado su precio en un 20% la electricidad y la calefacción en un 10,8% la gasolina para los que todavía tienen un transporte personal un 10,7% el agua la factura de la electricidad el transporte público todos los servicios esenciales para vivir y que no cejan de aumentar mientras que la capacidad adquisitiva de las personas en este caso por ejemplo las personas pensionistas disminuyen considerablemente como máxima responsable de un sindicato como comisiones obreras donde se organizan trabajadores y trabajadoras asalariados personas en situación de desempleo y personas pensionistas llevamos planteando la necesidad de que ustedes gobiernen mirando y protegiendo a las personas que las administraciones locales que es el espacio más cercano a las necesidades de la gente a la realidad de la vida de miles de hombres y mujeres en esta ciudad deben exigir a la administración general del estado una variación firme de sus políticas económicas de carácter financiero y sociales porque ya me podrán decir como pueden justificar inyectar 600.000 millones de euros a entidades financieras a través de ayudas europeas y españolas ya sean inyecciones de acerpetal o avales mientras que hay personas que se empobrecen cada día que se quitan la vida porque el desamparo es tal que ya no hay esperanza para vivir personas mayores que ahora vuelven a ser el principal sostén de varias unidades de convivencia y jóvenes que son ahora expulsados de esta tierra y que van a devolver a otros países el talento y los conocimientos que este país le ha ayudado a generar y cómo las administraciones locales siguen en su mayoría calladamente los envites de sus mayores siendo una mera correa de transmisión de las políticas más dañinas conocidas en los últimos tiempos de la democracia ¿cómo justifican ustedes ante la ciudadanía alicantina el viraje político de sus mayores y los suyos propios? Los pensionistas los sectores económicos de esta ciudad no pueden soportar con un mínimo de decencia las consecuencias de estas decisiones de gobierno en este caso no revalorizar las pensiones de las que este pleno también será responsable si no se manifiesta en contra de decisiones que ahondan en la pobreza de los ciudadanos y las ciudadanas que les hayan votado o no ustedes tienen la obligación de protegerlo muchas gracias Muy bien muchas gracias Continuamos con con el pleno tiene la palabra Izquierda Unida Con permiso Muchas gracias ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Bien? Ahora ¿Bien? Seguiré la recomendación del concejal Paolo Sandoval Muy bien Esquerra me voy a traer otra vez un debate estatal en la ciudad de Alicante porque Alicante forma parte de este estado de España y por esos pensionistas a los que se le complica la vida por una decisión del gobierno de la nación algunos de ellos viven en nuestra ciudad de Alicante La decisión unilateral del gobierno de revalorizar las pensiones por debajo del IPC es un duro golpe concejales concejalas a la economía de gran parte de los pensionistas así como una falta más a la palabra dada por parte del señor Rajoy y del Partido Popular una decisión tomada además sin informar y consultar a los organismos de representación de las personas mayores me refiero al Consejo Estatal de Personas Mayores una muestra más digamos de la falta de talante conciliador del Partido Popular una decisión unilateral insisto injusta que supone un nuevo ataque al poder adquisitivo de los jubilados que ya sufrieron la congelación de las pensiones en 2010 por el gobierno anterior del Partido Socialista Obrero Español y luego subidas inferiores al aumento del IPC con incremento de los impuestos y el repago a los medicamentos siendo un colectivo que por cuestiones biológicas en muchos casos necesitan de estos medicamentos y todo esto no olvidemos en un contexto de crisis de pobreza en el que los jubilados apoyan económicamente en muchos casos a sus familiares en que se ha convertido y lo reconocemos creo que todos en un colchón familiar un colchón familiar de dimensiones estatales y ustedes o mejor dicho sus compañeros de Madrid quieren destrozar este colchón ¿no es este acaso el camino que ha tomado otros países como Grecia? ¿quieren ustedes la imagen que hemos visto hoy en los periódicos de los teatros griegos como el lugar donde duermen las personas sin recurso en Grecia? ¿quieren ustedes llevar a este país a una situación de desesperación como la que vive Grecia? allí ustedes gobernaron dejaron las cuentas rotas y ahora vuelven a gobernar para apretar a la ciudadanía este ayuntamiento no puede permitir no puede ser ciego a esta realidad no puede permitir tal error tal atropello se ha de situar del lado de los pensionistas de las personas que no hayan hablado de las personas con las que compartimos vida con nuestros abuelos con nuestros padres porque ellos no son los responsables de esta crisis señores yo estoy seguro que la acción de los pensionistas no ha supuesto esta crisis económica no me cabe ningún tipo de duda ustedes han decidido a nivel estatal atravesar una línea roja de terribles consecuencias y nosotros les pedimos que sean valientes en Alicante y digan no les pedimos que hagan piña con los alicantinos con los pensionistas nuevamente nos encontramos con un gobierno que es severo intransigente duro con los débiles y sin embargo dócil con los poderes económicos que son los que realmente gobiernan este país ojalá hoy me equivoque y ustedes se pongan de parte de los pensionistas alicantinos gracias señor Llopis muy breve yo creo que la queja por este asunto ya no es solamente una iniciativa de Izquierda Unida en el pleno del Ayuntamiento de Alicante sino de que se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad por muchos de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados entre los cuales se encuentra el Partido Socialista Izquierda Unida UPyD creo que los únicos que no están dentro de ese recurso son el Partido Popular y Bildu evidentemente yo creo que poco puedo añadir al comentario de mi compañero de Izquierda Unida más los comentarios que han hecho los dos representantes de Comisión de Sobreras y UGT además hay una cosa que es importante y como bien ha dicho la señora de UGT el señor Rajoy del Partido Popular dio una palabra a la gente que le votaba y posteriormente le engañó porque básicamente no ha cumplido su palabra y podemos decir que se encontraba una situación peor que la que estaban etcétera etcétera yo creo que el ataque a los más débiles que está haciendo el Partido Popular la verdad que es triste el ataque a los pensionistas que está haciendo el Partido Popular en todos los frentes creo que no se puede consentir y como no podía ser de ninguna de otra manera pues vamos a apoyar esta postura igual que hemos sido uno de los precursores de ese recurso de inconstitucionalidad contra este no aumento de las pensiones de los ciudadanos de España Gracias señor concejal Gracias efectivamente muchas han sido las mentiras que ha dicho el Partido Popular desde hace más de un año acerca de las pensiones además en todas las campañas vascas gallegas catalanas trajo charto a decir que se actualizaría que era lo único que no tocaría sin embargo nos encontramos con esta decisión del gobierno que ha sido el último engaño del gobierno del Partido Popular a más de 8 millones de pensionistas yo el gobierno mintió cuando aprobó los presupuestos en el 2012 afirmando que cumpliría la ley con la revalorización pero no ha sido así con esta medida el señor Rajoy completa el itinerario de recortes en todos y cada uno de los elementos esenciales del estado de bienestar sanidad educación dependencia igualdad y ahora son los mayores los que han sido alcanzados por esta política indiscriminada de ajustes del Partido Popular los jubilados no solo van a sufrir la pérdida del poder adquisitivo en el 2012 por no incrementar según los precios sino que además deberán asumir la subida la pequeña subida que anuncian para el 2013 sin que se tenga en cuenta esa desviación el cálculo que se hace es que son más de 400 euros lo que sufrirá de pérdida un pensionista por esta decisión del gobierno se ha consumado así un engaño deliberado a los pensionistas partiendo de un escenario de recuperación del poder adquisitivo en el 2011 y digo esto porque aunque ustedes me digan ahora que el Partido Socialista tuvo que congelar un año la pensión cuando lo hizo venía de haberla subido durante siete años y habiendo subido la mínima el doble la mínima que el señor Aznar no la subió nunca más de lo que establecía la ley el Partido Socialista la había subido durante siete años para mayor gravedad además el fondo de reserva de la seguridad social que hasta ahora era intocable ha visto como el gobierno ha modificado esta norma de tal manera que ahora puede disponer y elevar el límite de disposición de ese fondo con lo cual este fondo se verá reducido poniendo en grave riesgo las pensiones para el futuro el Partido Socialista junto con otras fuerzas políticas va a llevar esta decisión del gobierno al tribunal constitucional porque es un recorte retroactivo que incumple la ley que incumple el principio constitucional de revalorizar las pensiones con efectos retroactivos por eso vamos a apoyar la declaración de Izquierda Unida y por eso esperamos que ustedes aquí en este ayuntamiento se sumen a la misma no me vale ningún argumento no me vale que me digan que nosotros ya las congelamos porque existen muchas diferencias la primera diferencia es que el señor Rajoy además de congelar la pensión va a meter mano a ese fondo de reserva que es muy grave y que no se había hecho nunca antes la segunda diferencia es que el señor Rajoy además lo anuncia mediante un real decreto desde el Consejo de Ministros que yo recuerdo nosotros comparecimos en el Congreso y lo sometimos a votación además hubo un pacto hubo un pacto con sindicatos y con empresarios y la cuarta y la diferencia más grave es que esto se hace después de haber aplicado el copago médico el copago farmacéutico el copago en el transporte público subida del IVA de la luz del IRPF estamos hablando de que el poder adquisitivo de las personas mayores se ha visto muy mermado y es que además hay pues más de 400 medicamentos que están fuera de la seguridad social y muchas de estas personas mayores que están enfermas necesitan utilizar esos medicamentos por tanto el recorte es brutal además no es que no se revaloricen es que además no se actualiza y por tanto es un recorte retroactivo para todo el 2012 que va en contra de los principios que se recogen en la Constitución por eso se ha llevado esta decisión al Tribunal Constitucional por eso vamos a apoyar esta declaración y por eso esperamos que ustedes que ustedes se sumen porque no es tan descabellado lo que aquí se propone gracias señor concejal sí gracias señora presidenta efectivamente yo creo que que todos protegemos a nuestros mayores porque es el sector más vulnerable y que por tanto está sometido más a las a las tensiones económicas que se puedan producir en nuestra sociedad y desgraciadamente el gobierno de España pues ha adoptado una decisión que es la no revalorización conforme a la inflación aunque sí la revalorización de las pensiones y la ha tomado en una situación económica muy complicada yo creo que todos sabemos y sufrimos y padecemos la situación económica que padece nuestro país una situación de emergencia y que a pesar de eso y eso yo creo que es la parte positiva de nuestro gobierno del gobierno del Partido Popular es que a pesar de eso es el único colectivo que va a tener una revalorización de sus salarios en este caso de las pensiones y además lo hace pues bueno favoreciendo e incrementando las pensiones más bajas en un 2% hasta 1000 euros y el resto en un 1% con eso pues prácticamente un 75% de las pensiones se van a revalorizar en ese porcentaje y ese otro 25% se va a revalorizar en un 1% a pesar insisto de la difícil situación económica y a pesar de que lógicamente este gobierno quisiera haber podido cumplir el presupuesto de revalorizarlos conforme a la infracción a la infracción no obstante hombre yo creo que la hemeroteca está así es decir el Partido Socialista en una situación económica mucho más favorable a la que tiene este país no las revalorizó las congeló el Partido Popular a pesar de que estamos en una situación económica mucho más difícil las ha revalorizado ya dos veces en el año 2012 hace tan solo un año y ahora en el año para el año 2013 pasamos a votación votos a favor votos en contra continuamos propuesta declaración institucional del grupo de Esquerra Unida para instar al Consel y a la Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente para la inclusión en el catálogo de zonas húmedas de la comunidad valenciana de las lagunas de Rabasa el Sadar de Foncalén y las lagunas de Foncalén intervenciones sí gracias bien el catálogo de zonas húmedas de la comunidad valenciana es uno de los documentos que tienen mayor importancia para proteger uno de los ecosistemas también de especial relevancia en el país valenciano que son los humedales las zonas húmedas este documento se empezó a tramitar en el año 1998 siendo aprobado en 2002 en esos cuatro años de tramitación diversos colectivos ecologistas conservacionistas de defensa del medio ambiente presentaron alegaciones además de forma reiterada para que se incluyeran una serie de zonas húmedas el único humedal de la ciudad incluido en este catálogo es el Saladar de Agua Marga no totalmente parcialmente y el resto de humedales con los que cuenta la ciudad que tienen más humedales además del Saladar de Agua Marga no están incluidos estos colectivos en su momento reivindicaron la inclusión en este catálogo de humedales como las lagunas de Rabasa o las lagunas de Foncalén que son zonas húmedas que aunque tienen un origen artificial no por ello son desmerecedores de protección así lo establece la ley valenciana de espacios naturales en el artículo 15 que está dedicado específicamente a la protección de estos ecosistemas y también hay un Saladar no costero de interior el Saladar de Fontalén que inexplicablemente pues también se excluyó de este catálogo esta declaración institucional pretende instar al Consel y a la Consellería competente en materia de medio ambiente ampliar ese catálogo que lamentablemente tras 10 años este año se cumple una década desde que se aprobó este catálogo pues tras esos 10 años no se ha ampliado no se ha ampliado con ninguno de los humedales que son merecedores de esta inclusión en la provincia de Alicante y por supuesto tampoco los humedales de la ciudad de Alicante que merecerían estar dentro de este catálogo comentar muy por encima que todos estos humedales reúnen sobrados valores desde el punto de vista geomorfológico paisajístico florístico faunístico en el Saladar de Fontalén por ejemplo hay una micro reserva de flora declarada por la Generalitat Valenciana las lagunas de Rabasa es un enclave especialmente interesante para una comunidad de aves diversa hasta 70 especies distintas de aves se utilizan en distintos periodos fenológicos este humedal y desgraciadamente las lagunas de Rabasa están en el ojo del huracán están al lado del plan Rabasa prácticamente en su corazón aunque se hayan excluido por ser suelo no urbanizable especial protección desgraciadamente ha habido una decisión consciente por parte de la consellería de excluir a este humedal para que no se entorpezca la tramitación urbanística del plan Rabasa porque si las lagunas de Rabasa estuvieran en el plan perdón en el catálogo de zonas húmedas habría un perímetro de protección de 500 metros nada más y nada menos que hubiera hecho absolutamente inviable los planes del señor Enrique Ortiz en cualquier caso nosotros en fin mantenemos esta declaración para que el patrimonio natural de la ciudad de Alicante sea debidamente considerado por parte del Consel y por parte de la Generalitat Valenciana y que estas tres zonas húmedas pasen a ampliar el catálogo de zonas húmedas de la comunidad valenciana Intervenciones Sí, muy brevemente bueno, obviamente y estamos todos yo creo de acuerdo que Alicante necesita un impulso en materia medioambiental y son necesarias pues una gran cantidad de zonas verdes espero que ese proyecto de soterramiento pues mejore por lo menos parcialmente alguna de las de las zonas de la ciudad y alguna bueno, evidentemente las zonas que nombran mi compañero de Ciudad Unida pues bueno, obviamente son zonas naturales porque parece ser que las lagunas de Rabasa se crearon a partir de excavaciones mineras y en teoría pues bueno es importante yo creo o debía ser posible que se incluya en ese catálogo también de todas maneras nosotros valoramos pues un poquitín los contras que a veces pueden tener esos espacios protegidos los problemas con agua estancada y olores y mosquitos etcétera y quizá lo que no sabemos es y es la duda y es lo que nosotros pediríamos es realmente hacer una valoración medioambiental de la zona yo creo que o bien el ayuntamiento o la consellería o la universidad podría hacer una valoración real de lo que es la zona las especies vegetales los animales formaciones geológicas etcétera fundamentalmente con ese estudio con esa valoración medioambiental sí que podríamos determinar sí que podríamos determinar si vale la pena pues preservar estos espacios y por supuesto obviamente y no lo debería ser mal que si al final hay que preservarlo e incluir el plan Rabasa pues adelante presérvese pero creemos que solamente solicitar esa inclusión como zonas húmedas pues podría quedar algo corto yo creo que además las zonas que estamos hablando algunas de las zonas pues están bastante degradadas y no solamente necesitan esa protección sino además requerirían si fuera necesario un plan de restauración medioambiental yo creo que según dicen hasta ahí coches que se han sacado de las lagunas de Rabasa no sé si con alguien dentro o no pero pero realmente yo creo que es complicado y yo creo que al final en general lo que podemos concluir es que Alicante necesita un plan de gestión medioambiental y donde debiéramos poder incluir todas las zonas que se quieren preservar y por supuesto no solamente determinar esas zonas sino además programar acciones que posibiliten restaurarlas y conservarlas adecuadamente porque si se pierden jamás la vamos a recuperar y hay que en principio pues es un patrimonio que se nos ha prestado para devolver a nuestros hijos con lo cual yo casi antes de avalar esa inclusión pues sí que pediría ese estudio que avalara esa transformación ¿no? Intervenciones Sí gracias señora presidenta esperemos compañero Fernando Llopis que no hayan sacado de nadie dentro del coche en Rabasa nosotros 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 desde el grupo socialista vamos a votar a favor de esta declaración institucional por una cuestión muy simple nosotros queremos proteger nuestro patrimonio medioambiental de nuestra ciudad entendemos que si hace 10 años ese catálogo cuando se elaboró ese catálogo se quedaron fuera zonas de Alicante como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida solo se incluyó una zona húmeda y parcialmente en ese catálogo entendemos que la obligación de las administraciones públicas es preservar el patrimonio medioambiental cultural histórico etcétera de los municipios y pueblos que cada una administración tenga bajo su responsabilidad por lo tanto entendemos que es buena la acción de pedir esa inclusión en ese catálogo de zonas húmedas porque eso significará que se van a preservar mejor si no apoyase el Partido Popular esta declaración entendemos que nos tienen que dar unas respuestas creíbles no nos vale que hay que hacer un estudio medioambiental porque cuando se hizo el catálogo en el año 2002 esos estudios no se hicieron y si se incluyeron muchas zonas húmedas de nuestra comunidad de nuestro territorio entre ellas parcialmente reitero la de los agua amarga por lo tanto creo que es una buena propuesta que se debe de preservar el patrimonio medioambiental de nuestra ciudad y entendemos que esto va a ayudar a esa preservación y conservación señora Portobo gracias señora presidenta bueno señor Pabón su obsesión es enfermiza pero es que ese es su problema y no es el nuestro nosotros en ese sentido le voy a dar una respuesta muy clara muy clara a todos los grupos que en este caso tienen dudas el Ayuntamiento de Alicante ya realizó en el plan general revisado cuál era su propuesta de calificación de suelos protegidos por sus diversos valores la catalogación de una zona como húmeda no es una competencia de este Ayuntamiento sino que corresponde a la Generalitat y aunque a usted no le parezca una excusa suficiente o que no le parezca una respuesta suficiente señora Martín el hecho de que hagan falta esos estudios pues el argumento del señor Pabón es mi punto de vista a mí tampoco me vale si requiere y si es necesario que aparte de su punto de vista esos estudios técnicos se lleven a cabo para que al final sea la Generalitat la que diga o no diga cuáles son los que tienen que incluir en su catálogo nosotros vamos a respetar la decisión de la Generalitat como no podía ser de otra manera porque lo hacen además en el ejercicio de sus competencias si ustedes durante 10 años han llevado a cabo esa solicitud y durante ese tiempo no se ha incluido pues evidentemente su punto de vista no es el mismo que el de la Consellería y los técnicos que resuelven la inclusión de esas zonas dentro de su catálogo así que simplemente y por prudencia y respeto a las competencias nosotros vamos a seguir el camino que tenemos que utilizar y es hacerlo a través del plan general con la solicitud que ya hemos hecho solamente una cuestión a ver si se ponen de acuerdo con el Grupo Municipal Socialista porque el mayor defensor de la no inclusión de las lagunas de Rabasa dentro del catálogo de zonas húmedas fue un portavoz del Partido Socialista el cual habló del nulo interés de esas lagunas y además dio todas las explicaciones y las dio además en este pleno a partir de ahí evidentemente está la contestación de la portavoz del Grupo Popular y tengo que decir que yo el Saladar de Foncalen no lo conozco y las lagunas de Foncalen tampoco las conozco como ellos yo lo digo y evidentemente no, no, no se preocupen la haré para conocerlo evidentemente pero que estoy reconociendo que yo desconozco las lagunas de Foncalen evidentemente claro que iré a Foncalen a intentar encontrar las lagunas y evidentemente a intentar encontrar también el interés para su introducción en lo que es el catálogo de las zonas húmedas lo que quiero decir es que yo lo digo otros lo apoyan y ni tan siquiera saben dónde está Foncalen vamos a pasar a la votación votos a favor votos en contra abstenciones propuesta declaración institucional del grupo UPyD para instar al Congreso de los Diputados a la modificación de la ley reguladora de las bases de régimen local para la homogenización y racionalización de sueldos de las corporaciones locales para igualar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales señor portavoz sí muy brevemente y si acaso antes si me dejan un segundo para felicitarles a todos ustedes las felices fiestas igual que los compañeros de las prensas que han esperado aguantado históricamente un pleno que les hemos prometido y jurado que iba a durar muy poco más así como todos los ciudadanos que se han acercado y espero que tengamos una entrada de año mucho mejor bien simplemente y de forma muy breve pues básicamente lo hemos comentado en pasadas mociones yo creo que hay un problema con los sueldos y a veces ese desconocimiento que a veces el Partido Popular se sigue manteniendo en no querer ofrecer la imagen de lo que cobramos la ciudadanía esperando Dios sabe lo que yo creo que es bueno no solamente la mayor transparencia yo creo que el compromiso que tenemos que tener los políticos de hoy en día es dar la mayor información a los ciudadanos de lo que pasa a nuestro alrededor de lo que hacemos de lo que cobramos y creo que es una labor importante y más allá de esta labor yo creo que es sensato que se regule de forma nacional pues de alguna forma lo que los criterios por los que se fijan las retribuciones compensaciones de todos y cada uno de los miembros de las corporaciones locales pero fundamentalmente pues para alcanzar una racionalización y proporcionar de los mismos no es sensato que a veces miembros de una o concejales de un ayuntamiento muy pequeño pues cobran a veces el doble el triple o muchísimas veces más que de otros ayuntamientos con más responsabilidades por lo cual de alguna forma pues proponemos a este pleno que se insta al Congreso de los Diputados de la modificación de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de bases de régimen local de modo que las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales no puedan en ningún caso superar los límites que se fijen en las leyes de presupuestos generales del Estado de acuerdo con criterios objetivos y nombramos algunos de forma enunciativa y evidentemente no limitativa que podrían ser algunos como población renta per cápida presupuesto municipal y situación de financiera número de miembros de la corporación y tipo de dedicación exclusiva o parcial así como la utilización de los límites que suponga referenciar los sueldos a los que se reciben en otras administraciones de forma que un alcalde concejal no debiera nunca cobrar más que un cargo de ámbito autonómico o estatal con iguales funciones y responsabilidades o incluso más allá cobrar más que el presidente del gobierno además consideramos importante instar al gobierno de España a la creación de un registro público que detalle los sueldos de los cargos locales que se fijan en los plenos municipales así como las sucesivas modificaciones que puedan realizarse a lo largo de la legislatura y además instar por último al Congreso de los Diputados a que proponga el resto de modificaciones legales necesarias para garantizar que los miembros de corporaciones locales obviamente los que tengan dedicación exclusiva no puedan recibir remuneración alguna correspondiente al ejercicio de otro cargo o función pública que ostenten compatible con la condición de alcalde concejal ya sea electo de gobierno u otro de cualquier administración pública o de los entes y organismos y empresas que te haya dependientes yo creo que al final el objetivo básicamente de la propuesta que trae Unión por la Democracia es simplemente homogenizar para evitar muchas veces estos debates a veces algo demagógico de las subidas y bajadas de sueldo o también de alguna forma pues garantizar a los ciudadanos que los concejales pues cobran unos sueldos razonables pues en función de la implicación del tamaño y a veces de los mismos ingresos que tiene el municipio intervenciones con permiso nada Esquerra Unida va a apoyar esta declaración me parece que intenta paliar el abuso que se ha sucedido en muchas administraciones durante los últimos tiempos situaciones de vergüenza ajena situaciones de arbitrariedad y bueno el partido UPyD presenta aquí una propuesta con una serie de criterios puede ser otro puede ser por ejemplo el salario mínimo estaría muy bien que los cargos públicos tuviéramos nuestro salario condicionado por el salario mínimo de forma que si subiera este también subiría nuestro salario de acuerdo sería una medida que consideramos muy interesante y sobre todo lo que esperamos es que se lleve a cabo pronto porque mientras tanto seguiremos teniendo situaciones de arbitrariedad en la que muy bien no sabemos a qué responde cada ayuntamiento sino a una voluntad de una determinada persona que en ese cargo ostenta la alcaldía tememos que esa situación se pueda programar en el tiempo y nos gustaría que a través de esta declaración que ojalá salga adelante en este ayuntamiento podamos ayudar para que se pongan alguna regla del juego en esta representación pública que nosotros ostentamos gracias intervenciones Sí, gracias señora presidenta Nosotros vamos a apoyar también la propuesta de UPyD porque entendemos que recoge tres o cuatro aspectos básicos con los cuales estamos de acuerdo y que pensamos que serían muy positivos si al final se llegan todos los partidos políticos a un acuerdo y se aprueba por parte del Congreso de los Diputados recoge aspectos relacionados con las retribuciones de los miembros de las corporaciones teniendo en cuenta el número de habitantes de cada ayuntamiento y las características propias de cada uno de ellos hace también referencia a las normas básicas sobre aspectos organizativos que también son importantes en los distintos ayuntamientos y en conjunto creemos que son medidas de las que hablábamos antes también en otras mociones en otras iniciativas que dignificarían la política lo cual es importante y necesario en estos momentos que estamos atravesando de dificultades sociales por lo tanto nosotros lo vamos a apoyar señora portavoz gracias señora alcaldesa yo creo que nuestra postura ha quedado suficientemente clara al respecto en estos momentos está negociándose ya esta ley por lo tanto tanto en la FEM como en el Congreso deseando que sea lo antes posible y por lo tanto por supuesto nos adherimos votando a favor muy bien pues queda aprobada por unanimidad la declaración institucional de UPyD antes de de finalizar este este pleno si queremos hacer llegar toda la corporación nuestro más sentido pésame a la familia de Ramiro Muñoz Aedo catedrático de bachillerato y profesor de historia en instituciones económicas en la Universidad de Alicante director del IES Bahía Babel de Alicante una persona que ha sido un referente en el mundo de la enseñanza tanto en su trabajo como también desde la sección sindical de comisiones obreras sección de enseñanza miembro del consejo social de la Universidad de Alicante profesor y maestro y sobre todo una persona querida por sus alumnos y por todos sus compañeros así se le haga llegar en nombre de toda la corporación a su familia y lamentando la pérdida con el fallecimiento de don Ramiro y antes de levantar la sesión un deseo y es que tengan todos una muy feliz Navidad y un próspero año 2013 nos volvemos a ver nuevamente aquí en este pleno el próximo año feliz Navidad se levanta la sesión gracias 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 gracias